el expositor en esta ocasión y regularmente soy tutor tanto del módulo 1 para la comunidad de arduino. Muy bien, vamos a ver como ya ha mencionado la robótica móvil, vamos a ver los principios básicos. Para este caso vamos a enfocarnos en las áreas digitales y entradas digitales que nos ofrece el arduino. Los materiales que se van a utilizar son el arduino, cable, leds, protoboard, jumpers, resistencias, LED RGB, display de siete segmentos y pulsadores. Obviamente todo esto lo vamos a tener en el simulador en línea que es el Tinkercad, por lo cual no es necesario tener estos materiales en físico para esta situación, pero si queremos probarlo en un ámbito real tiene que salir de la misma manera. Entonces los ponemos acá para su consideración. Muy bien, hay que tener conceptos claros antes de ingresar a lo que va a ser la programación y antes de lo que va a ser ver el ID de arduino. Conceptos como periféricos de entrada, periféricos de salida. Entendamos bien qué es un periférico. El periférico es un elemento que vamos a conectar a nuestro CPU, al cerebro. El cerebro va a manejar estos periféricos. Entonces, ¿qué tipos de periféricos podemos encontrar? Entradas y salidas. ¿Ok? Vamos a hacer analogías comunes con los que estoy seguro que todos conocemos y hemos manejado en el día a día. Periféricos de entrada podemos ver nuestro teclado y un ratón o mouse, como prefieran llamarlo. ¿Cómo funcionan estos? Nosotros al accionar un clic en el ratón o al girar la ruedita, como vemos acá. Estamos mandando señales de entrada que se van a transformar en, como vamos a ver en la pantalla, movimiento del cursor. Bien, lo mismo con nuestro teclado. Cuando vamos a presionar una tecla, cuando vamos a presionar un enter, ya sea cualquier letra o número o carácter, y esto lo vamos a escribir en una hoja word, supongamos, se va a ver reflejado. Entonces, nosotros estamos ingresando datos. Son periféricos de entrada. Al contrario, tenemos también periféricos de salida, que nos muestran información. ¿Ok? Entonces, ejemplos muy claros, el monitor. El monitor de una computadora nos muestra la información que tenemos en la misma. Gracias a esta podemos saber cuáles son nuestros documentos, dónde están nuestros programas, nuestras aplicaciones, etcétera. Y mucho más claro, quedaría con una impresora, ya que si nosotros queremos obtener un documento no solamente digital, sino ya físico, hacemos uso de la impresora y obtenemos de salida el documento ya en una hoja de papel. Entonces, ya podemos diferenciar cuáles son los periféricos de entrada y cuáles son los de salida. Bien, ahora podemos ver estos mismos, pero los más comunes que vamos a utilizar para esta práctica de arruino. Podemos ver que periféricos de entrada o componentes de entrada, también podríamos decir sensores de entrada, tenemos los pulsadores, un botón que cuando lo presionemos y con la configuración adecuada, va a mandar pulsos en alto o en bajo, es decir, 5 voltios o 0 voltios. También un sensor PIR que nos va a detectar el movimiento y cuando este sea detectado, va a enviar un pulso de 1 o alto. Y lo mismo con un sensor Touch. Entonces, estos son periféricos de entrada con los que podemos trabajar en nuestra placa de desarrollo Arduino. Como salidas, podemos tener el elemento LED, que es bastante conocido y muy útil, muy útil para poder entender el funcionamiento de nuestro Arduino. Este nos va a indicar cuando se esté enviando un pulso alto con la luminosidad. Y cuando esté un pulso bajo, la luminosidad se apaga, es decir, el LED no tiene ningún brillo. Luego contamos con la pantalla LCD, que con la programación adecuada y, bueno, la configuración correcta, vamos a poder obtener salida de información de acuerdo a como nosotros vayamos a programarlo. Nos va a mostrar la información, el texto, números, datos que vayamos a utilizar. Y también tenemos los motores. Los motores, si nosotros los sabemos accionar y, bueno, como decía, programar de la manera correcta, vamos a poder obtener el funcionamiento de acuerdo a las características que vayamos a necesitar. Bien, sigamos avanzando. Vamos a enfocarnos en las salidas digitales y lo que es encender y apagar un LED. Bien, para adentrarnos en esta parte, es importante conocer conceptos básicos de nuestra placa Arduino. ¿Ok? Claro, esto lo vamos a manejar ahora en simulación. Va a ser mucho más sencillo y va a ser mucho más fácil. No corremos ningún riesgo. Pero, ya que esta herramienta es muy útil y nos es bastante útil, fácil y cómoda para utilizar en el día a día, es necesario resaltar los siguientes puntos cuando vayamos a trabajarlo físicamente. Bien, la placa Arduino es una placa de desarrollo. Lo que quiere decir es que está orientado hacia personas que están buscando adentrarse en el mundo de la electrónica, de la programación de microcontroladores, automatización, etcétera, etcétera. ¿Ok? El cerebro del Arduino Uno es el microcontrolador. Acá podríamos ver una, bueno, un pequeño boceto. El ADMega 328P. Ok. Este está configurado de una manera en la que, por medio del IDE de Arduino, nosotros podemos manejar la placa a gusto y consideración propia. Ahora estamos hablando de entradas y salidas digitales. Bien, en la electrónica digital se entiende que se manejan solamente dos tipos de datos, unos o ceros. ¿Ok? También se conoce como números binarios y existe mucha relación en esto. Es muy importante. ¿Ok? Cuando hablamos de un 1, estamos hablando de un nivel alto o lo que vamos a ver más adelante, traducido en el lenguaje de programación, high. ¿Ok? High es igual a 1 o alto. Y a su vez, cuando hablamos ya de voltaje, de términos más eléctricos, electrónicos, este 1 representa 5 voltios. 0, sin embargo, representa 0 voltios y también se lo puede entender como low en el lenguaje de programación. Bien, cuando vayamos a realizar cualquier circuito, es importante, antes de realizar las conexiones, tener las configuraciones por medio del código bien explícitas. Tiene que estar todo claro y decir cuáles son los pines que vamos a utilizar de salida, cuáles son los pines que vamos a utilizar de entrada, y la conexión tiene que ser verificada, ya que si nosotros cometemos un error en uno de estos datos, ya existe una conexión y si nosotros programamos este pin como salida, pero le ponemos una entrada, existe la posibilidad de que quememos el pin y se hagan muchos más daños internos a la placa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otro punto a resaltar es la tierra. La tierra es conocida como GND, ¿ok? Entonces, siempre, siempre que vayamos a utilizar un circuito, tenemos que compartir la tierra que maneja nuestra placa. Vemos acá dos pines de tierra con la tierra del circuito. Otra de las cuestiones a tomar en cuenta son los pines 0 y 1. Ya como podemos ver acá, tiene una numeración 0 a 13. Tenemos 14 pines digitales y acá tenemos entradas analógicas, que serían desde 0 hasta 5. 6 entradas analógicas, 14 pines digitales. El pin 0 y el pin 1 son pines de transmisión de datos. Vemos RX y TX. Esto nos indica de que existe transmisión y recepción de datos. Entonces, para los programas que vayamos a efectuar, si es posible, evitemos tomar estos dos pines, ¿ok? En caso de ser necesario, hay que tomar en cuenta que cuando vayamos a cargar el programa, estos dos pines no se encuentran conectados a ninguna parte de nuestro circuito, ya que existe un problema de entendimiento cuando estamos cargando el programa, ya que estos dos pines ayudan a la recepción del programa para que lo podamos cargar en nuestra placa. Entonces, una vez tomado eso en cuenta, en cuanto a nuestro Arduino, vamos a ver, este circuito vamos a analizarlo brevemente. Entonces, vamos a programar, vamos a hacer un código para encender y apagar un LED. Muchas veces siempre se inicia con esto en el mundo de la programación electrónica, encender y apagar un LED. Y es de una manera negativa, subestimado esto, ya que el encender y apagar un LED ayuda de manera exponencial. Es el principio básico. Las bases que estamos poniendo ahora tienen que estar súper claras. Si es que algo de esto no está claro, insisto en que vayan dejando sus preguntas en los mensajes. Una vez que vayamos a realizar el programa, vamos a leerlas e intentar dar respuesta. Como les digo, es importante que puedan tener estos conceptos claros, ya que una mala base siempre va a hacer temblar los conocimientos que se vayan construyendo en el futuro. Encender un LED y apagar un LED es algo muy importante y tiene que estar claro y no tiene que haber dudas en esto, en nuestro conocimiento. Bien. Para esta situación, estamos diciendo que vamos a utilizar salidas digitales, lo cual implica que vamos a configurar nuestra placa Arduino como salida. ¿Ok? Entonces, de acá vamos a enviar unos o ceros. Ya habíamos dicho digitales, unos o ceros. Nuestro LED es un dispositivo luminoso, ya que cuando este pasa, a través de este pasa una corriente eléctrica, enciende un destelio, un brillo, que nos indica que está, bueno, está atravesando por él una corriente eléctrica, ¿verdad? Ahora, dependiendo del color de LED, tenemos cierta caída de voltaje. Por eso no es recomendable, y siempre va a ser un error, conectar un LED directamente con el VCC, los 5 voltios, y tierra, ya que vamos a dañar este LED. No está capacitado para recibir y tener la caída de voltaje de los 5 voltios. Por eso, siempre que van a utilizar un LED, acompáñenla con su resistencia de protección. Esta resistencia de protección tiene que estar oscilando entre los 220 ohmios, 330 ohmios. Son los valores más apropiados para proteger el LED, ya que si utilizamos una resistencia mayor, la caída de voltaje va a ser mayor en la resistencia, y la luminosidad del LED va a ir reduciendo a medida que incrementemos el valor de esta misma resistencia. Entonces, cuando mandemos un pulso de 1 por el LED, este LED se va a encender y va a completar el circuito por la tierra viniéndose, por la resistencia viniéndose a tierra. Entonces, vamos a hacer parpadear el LED. Acá tenemos un boceto del código, ¿ok? Tenemos el siguiente texto que nos dice que el Arduino posee como principal característica la habilidad de comunicarse con nuestra computadora, con nuestra PC, a través del puerto serie o el puerto serial. Esto se conoce como comunicación serial, ¿ok? Entonces, nosotros mediante, en esta ocasión, vamos a desarrollar el Tinkercad, esta herramienta muy útil web que nos permite programar ahí y cargar el programa que hicimos en la simulación. pero ya si vamos a querer llevarlo hasta un plano físico, necesitamos el ID de Arduino que es completamente gratuito, solamente tienen que ir a la página del de Arduino y descargarlo. Ahí les van a pedir donaciones en caso de que sea su voluntad, ya que, como les digo, el programa es gratuito. Entonces, el ID nos ayuda a nosotros comunicarnos con el microcontrolador del Arduino, el AppMega328, para hablarle por medio del lenguaje, por este lenguaje, y comentarle qué es lo que nosotros queremos que haga. En esta ocasión dijimos encender y apagar un LED. Entonces, el boceto es el siguiente. Declaramos que en el pin 13 va a estar conectado el LED, ¿ok? Entonces, al pin 13 le asignamos la variable LED. Ya estamos nombrando. Vamos a decir que en el pin 13 está la variable LED. Entramos al void setup. El void setup es una de las funciones principales, la primera que se corre. Si ustedes tienen algo de conocimiento en cuanto a programación, o tienen bastante conocimiento en cuanto a programación, entender esto va a ser sencillo. Pero para aquellas personas que apenas estén ingresando en el mundo de la programación, vamos a hacer una breve explicación con la cual espero que esto quede claro. Ya saben, cualquier duda, por favor, en los mensajes. Entonces, un código se va ejecutando línea a línea, hasta cumplir, bueno, la parte final. Vamos a ir analizando de línea a línea. Inicialmente, realizamos la declaración. Habíamos dicho que en el pin 13 vamos a conectar LED. Estamos asignando la variable LED. Ingresamos al void setup. El void setup se va a ejecutar una sola vez. Entonces, pin mode. Pin mode es una de las palabras reservadas que vamos a ver a continuación. Esta palabra reservada nos va a indicar cómo estamos declarando el pin. Uno de los pines. Puede ser como entrada o salida. Tal y como habíamos visto anteriormente. Entrada o salida digital. Entonces, si nosotros queremos declararlo como salida, utilizamos la palabra reservada output. Ok. Output. Inicialmente, tenemos que poner el pin en el cual vamos a declarar. Nosotros habíamos dicho que LED es el pin 13. Entonces, el pin 13 se está declarando como salida. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que cada palabra reservada tenemos que respetarla con minúsculas, mayúsculas y todos los detalles. Entonces, tomen en cuenta que es pin, minúscula, M mayúscula, ODE minúscula. Output, todo en mayúscula. Bien. Una vez se ha ejecutado el Void Setup, ya tiene la información el Arduino de que nuestro pin 13 va a estar dado como salida. Cuando ingresemos al Void Loop, este se va a ejecutar eternamente. Es un ciclo infinito. Es decir, nunca va a parar. Todo el tiempo se va a estar ejecutando las líneas de código que tenga dentro. Obviamente, línea por línea. ¿Qué es lo que realizamos? Vemos una nueva palabra reservada. Digital Write. Es bastante fácil. fácil comprender qué es lo que realiza Digital Write si lo analizamos con calma. Write, escritura, ¿verdad? Escribir. Entonces, hace una escritura digital. Eso nos está diciendo va a poner en alto o en bajo. Entonces, especificamos cuál pin es el que queremos modificar y es en alto o en bajo y a continuación utilizamos la palabra reservada High o Low. Tal y como había explicado anteriormente, High, 5 voltios, Low, 0 voltios. Nivel alto, nivel bajo. Bien, saltamos a la siguiente línea y nos encontramos con el Delay. ¿Qué es Delay? El Delay es un tiempo de espera. El ID de Arduino tiene Delay. El tiempo de espera lo vamos a poner entre los paréntesis y este tiempo está en milisegundos. Entonces, si nosotros queremos poner un segundo de espera, tenemos que poner mil, ya que mil milisegundos es igual a un segundo. ¿Ok? Entonces, acá hemos encendido nuestro LED y estamos dejándolo encendido por un segundo. Una vez transcurra este segundo, es necesario apagarlo, ya que creemos que este esté parpadeando. Entonces, Digital Write, el pin que vamos a apagar, LED y Low. Es decir, lo estamos poniendo a nivel bajo. A continuación, vamos a poner un Delay igual para que se pueda apreciar que este pin está apagado. ya que si nosotros omitiéramos los Delay, la velocidad con la cual trabaja el Arduino es muy, muy, muy rápida. Cuestión de que nuestros ojos no van a poder percibir el cambio que existe. Entonces, por eso realizamos la espera de un segundo y la espera de un segundo encendido y apagado. Esto se va a ejecutar eternamente. Muy bien, entonces vamos a realizar esta práctica en la herramienta Tinkercad. Muy bien, si ustedes no saben cómo ingresar a Tinkercad, vamos a hacerlo de manera conjunta. Entonces, vamos a poner acá Tinkercad. Una vez que tengamos el Tinkercad, le damos Enter y la primera opción que les vaya a salir en el Google, la clickeamos. Bien, si ustedes nunca han utilizado esta herramienta, obviamente no van a tener ninguna cuenta vinculada. Entonces, es necesario poder crear una cuenta, ya que todos los proyectos que vayan a realizar se van a ir almacenando y no van a poder perderlos. Es decir, van a tener un registro de todos ellos. Por lo cual, puede venir a esta parte donde dice Join Now o puede estar en español, pero el recuadro es el mismo. Está en esta altura y igual va a estar de color blanco. Entonces, nos aparece la siguiente pantalla. Para crear una cuenta nueva, vamos a hacer clic en Create a Personal Account. Y, bien, Sync Up with Email. Y a continuación, ustedes ya crean la cuenta especificando el país y, bueno, la fecha de nacimiento, todo esto que ustedes ya conocen. Van a poder, les van a pedir su contraseña, perdón, su correo electrónico. Pongan el más útil, el que más utilizan. Y, bueno, ya saben cómo es crear una cuenta. Simplemente tienen que verificarla por medio del Gmail si es que eligen una cuenta Gmail. En este caso, yo tengo mi propia cuenta, así que voy a poner, bueno, voy a inicializarla. Ok, elegimos mi cuenta. Ok. Vamos a ponerlo en español. Bien, si es que todos ya han inicializado su cuenta y lo han hecho con éxito, deberíamos tener la siguiente pantalla. Ya tiene mi cuenta, reconoce Andrés Blanco y vemos acá todas las opciones que nos da TinkerCAD. En este caso, nosotros nos vamos a adecuar específicamente a los circuitos electrónicos. no vamos a probar diseños 3D y todo esto. Ustedes ya pueden negar por su parte ya que las herramientas son bastante útiles. Entonces, vemos acá diseños que yo ya tengo realizados con el tiempo. Como les decía, ya se van acumulando mis diseños de recientes circuitos. Entonces, los voy acá teniendo. Vamos a generar un nuevo circuito. Y muy bien, tal y como les había dicho, este es un simulador, es una herramienta que nos permite simular lo que ocurriría en la vida real con los componentes. Solamente que nos da la facilidad de que acá no vamos a quemar un LED real, no vamos a arruinar un puerto del Arduino, etc. Entonces, esto es bastante útil ya que nos va a dar una idea de cómo es trabajar con el Arduino. Es muy recomendable para iniciar, pero solamente para iniciar ya que hay que obtener experiencia armando los circuitos y realizando todas las conexiones que vamos a ver a continuación. Bien, acá podemos poner nombre a nuestro circuito que nosotros vamos a ponerle primer circuito. Entonces, vemos acá los componentes que existen. Inicialmente nos dan la lista básica. Son bastante útiles. Vamos a utilizar los esos en esta ocasión, pero ya si ustedes desean podemos ver también todos los circuitos con los que cuenta la página inicialmente. Igual son de bastante ayuda. Bien, vámonos a la parte básica y en esta ocasión vamos a elegir nuestro Arduino R3. Con tan solo hacer un clic y luego jalar sin mantener el clic. Repito, esto es importante ya que es la primera que vamos a manejar. Realizamos un solo clic en el la figura de Arduino y bueno, lo único que esperamos es jalar nuestro cursor y el Arduino va a aparecer. Entonces, para asegurar el lugar donde lo vamos a poner, le ponemos otro clic y ya está. vamos a utilizar un protoboard para realizar este circuito. De la misma forma, hacemos un clic y esperamos a que el protoboard aparezca. Bien, el protoboard es una placa que nos ayuda a armar circuitos de manera básica y probarlos. ¿Ok? Es bastante útil. Vamos a hacer una pequeña introducción para conocer correctamente el uso que tiene y ver por qué es tan útil en los proyectos. El protoboard es una placa que tiene conexiones entre sí. Por ejemplo, en este caso es mucho más visible. Voy a poner el cursor encima de esta línea y vemos que nos marca toda esta fila. Toda esta fila. Entonces, nos dice que existe conexión en cualquiera de estos puntos. Entonces, si yo conecto un LED en este punto y luego conecto supongamos un pulsador en este punto va a existir continuidad entre ambos puntos. Es como si ambos estuvieran en contacto. ¿Ok? Entonces, es muy visible y bastante útil poder verlo de esta manera. Vemos acá y en toda esta otra fila existe conexión. Solo acá. Es decir, no existiría una conexión entre esta fila y la fila de arriba. Por lo general utilizamos estas dos filas para alimentación positiva y negativa. Lo mismo que vendría a ser nuestro VCC y GND. 5 voltios y 0 voltios. Y ocurre lo mismo aquí abajo. ¿Ok? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que este positivo con este positivo inicialmente no cuentan con conexión. Si queremos conectar el positivo con el positivo hacemos un clic formamos un camino y conectamos. Ya que estamos hablando de la parte positiva del VCC el color que vamos a utilizar es el rojo y lo mismo para conectar la tierra. esto como concepto básico ya que es muy importante tener en cuenta la conexión de VCC y GND en los protoboards ya sea bueno sobre todo para los circuitos físicos ya que muchas veces cometemos ese error. Bien a lo que vamos vamos a realizar el encendido y apagar un LED elegimos el LED vamos a ponerlo acá y en esta ocasión vamos a utilizar un LED de color rojo está bastante bien vamos a elegir una resistencia y vamos a conectarlo a tierra hay que tomar en cuenta que un LED tiene polaridad que significa que si nosotros lo conectamos de manera errónea la parte positiva y la parte negativa no va a poder encenderse este LED entonces anodo va conectado a la parte positiva y el cátodo a la parte negativa negativa cero o tierra o GND parte positiva uno VCC o 5 voltios ok entonces ya como habíamos dicho anteriormente la resistencia tiene que estar oscilando entre 330 ohmios o 220 ohmios que son los más adecuados en este caso yo le pongo 330 ohmios haciendo clic acá y poniendo el valor a la resistencia acá puedo cambiar y vamos a utilizar el pin número 13 lo conectamos a la parte del anodo y ahora lo que habíamos dicho anteriormente es necesario conectar la tierra no tiene que existir ningún problema con cuál GND voy a usar ambos son lo mismo ok no existe diferencia entre estos dos GND ambos nos dan tierra eh bien entonces hay que tomar en cuenta que estamos utilizando el pin número 13 para poder encenderlo ponerlo en alto y ponerlo en bajo hay que ponerlo como salida digital para ver el código nos venimos en esta pestaña de code hacemos un clic y vemos que inicialmente nos da el código en bloques lo cual no no es muy útil ya que si queremos utilizar luego el ID de Arduino no vamos a poder hacer por medio de bloques es mejor elegir la parte de texto y ponerle continue bien inicialmente vemos que esto nos da por defecto un código para encender y apagar justo el pin que nosotros deseamos el pin número 13 fíjense que no está declarando inicialmente un que estamos conectando el LED al pin número 13 ya lo está declarando directamente puede funcionar de ambas formas pero si queremos iniciar en este mundo es mucho mejor declarar inicialmente así vamos a hacernos más a la idea de qué es lo que estamos realizando entonces vamos a declarar de tipo entero una variable que se le llame LED esta la vamos a conectar al pin número 13 entonces ya no es necesario especificar directamente el pin sino podemos poner LED acá recordemos que estamos poniendo el LED como salida acá lo estamos poniendo en alto esperamos un segundo luego apagamos el LED y esperamos otro segundo acá nos da los comentarios en inglés etcétera bien otra situación importante nuestra placa de desarrollo Arduino tiene conectado al LED aparte del que nosotros estamos conectando por cuenta propia un LED interno que a medida que nosotros lo pongamos alto este LED se va a poner en alto si lo ponemos en bajo este LED se va a poner en bajo como vamos a poder verlo a continuación muy bien primero veamos el de nuestro circuito vamos a retroceder el código y podemos ver que el LED enciende un segundo apaga enciende entonces va realizando esto eternamente ya que se encuentra dentro de nuestro void loop que es un ciclo infinito y como les iba diciendo este LED es el LED piloto o el LED de prueba que nos ayuda a ver que el Arduino tiene la que está funcionando de manera correcta por lo menos este que interese bien hasta este punto existen dudas preguntas vamos a revisar la parte de comentarios del chat y bien buenas tardes tengo una pregunta ¿cómo puedo saber si mi placa Arduino tiene alguna falla? bien tal y como había visto de esta manera podemos ver y probar realizando este circuito básico incluso sin la conexión de de este LED si hacemos correr la simulación esto debería ocurrir en la realidad nuestra placa debería empezar a parpadear este pequeño LED entonces bueno ¿qué otras situaciones podemos encontrarnos adicionales en cuanto al Arduino? existen venta de Arduino chinos o Arduino genéricos estos Arduino no vienen con el microcontrolador acá incorporado vienen con un chip que está ya soldado a la placa para que nuestro ID pueda reconocerlo es necesario instalar un driver el driver C304 si es que no me equivoco este nos va a permitir realizar la compilación y trabajar de manera normal pero si no instalamos este driver no vamos a poder cargar el programa de nuestra máquina a la placa fuera de eso ya podríamos decir que tenemos la placa Arduino lista para trabajar muy bien veamos si tienen algunas consultas hasta este momento les pediría que vayan escribiéndolas en el chat ok muchas gracias entonces continuemos con el avance con los conocimientos que ya tenemos hasta el momento podemos entender que podemos manejar estos 14 pines como había dicho de manera digital ya sea entrada o salida digital entonces para tal efecto vamos a hacer un pequeño ejemplo de un semáforo automático con una luz roja luz amarilla y luz verde ok bien entonces vamos a pasar a utilizar otra vez nuestra herramienta del Tinker K si este circuito nosotros como lo vimos ya lo tenemos acabado nos venimos a esta parte de Tinker K hacemos un clic y automáticamente vamos a salir a la a la pestaña donde habíamos entrado inicialmente y vemos que el circuito que había realizado anteriormente ya se ha grabado dice primer circuito entonces vamos a crear una nueva nuevo circuito para hacer nuestro semáforo muy bien elegimos nuestra placa de la misma manera nuestro protoboard y en esta ocasión vamos a utilizar resistencias que las vamos a ir conectando directamente a tierra y ahora se voy a poner en 330 ohmios ya que estamos protegiendo a nuestro a nuestros leds ahora para poder replicar de manera más rápida y no tener que estar volviendo a elegir y volviendo a cambiar el valor hacemos clic sobre la resistencia y control c para copiarlo control b y control b realizamos la conexión del gnd a el punto negativo tal como había dicho es muy recomendable poner la línea en color negro a continuación vamos a utilizar y vamos a poner nuestros leds la conexión del cátodo a nuestra resistencia que va a tierra igual acá cátodo y vamos acá entonces vemos el cátodo conectado a la resistencia cátodo conectado a la resistencia cátodo conectado a la resistencia primer primer led rojo el segundo vamos a ponerlo amarillo y el tercero verde muy bien ahora es importante ver y designar qué pines vamos a asignar a cada led en este caso yo voy a empezar a asignar a partir del pin número 2 ya mencionado por qué no utilizamos el 0 y 1 lo repito brevemente es por la conexión que se realiza de la placa arduino con la máquina entonces vamos a elegir el pin número 2 y el pin número 3 hasta el número 4 entonces para hacerlo más explícito vamos a ponerlo de color rojo ya que este alimenta mucho verde rojo vamos a poner nuestro led amarillo ahí está y por último nuestra conexión al led verde bien ya tenemos todo ahora vamos a realizar la parte del código de la misma manera es necesario volver a cambiar a texto y ya vamos a borrar lo que inicialmente nos da como void loop y lo que nos pone en el void setup ok vamos a realizar el código esta vez desde 0 bien declaremos nuestros leds que vamos a usar ponemos de manera lo declaramos como una variable de tipo entero y podemos poner led y para ponerle un nombre más característico una barra baja led rojo ahora estas variables que nosotros vamos a crear no tienen que tener ningún espacio ya que para denotar este espacio yo estoy para denotar este espacio estoy utilizando la barra baja no no puede existir una variable que tenga bueno que esté dividida entre dos dos palabras que tenga una separación eso es algo muy importante ok entonces ponemos led rojo y este led rojo está conectado al pi número 2 número 2 coma para escribir la coma la vamos a poner en caso de que vamos a tener otra variable que declarar más adelante como es nuestro caso ahora vamos a declarar el led amarillo este está conectado al pi número 3 y por último vamos a declarar el led verde y este está conectado al pi número 4 cuando ya finalizamos toda nuestra declaración ya no ponemos coma ponemos un punto y coma algo importante que van a ver mucho más adelante es los pines hay algo bastante interesante si pueden fijarse en la nomenclatura que tienen hay algunos pines que tienen un signo negado y esto denota que tiene la capacidad de hacer una salida analógica PWM eso lo van a ver más adelante pero lo digo como dato curioso por el momento si se preguntan por qué algunos pines tienen esto lo van a ver más adelante bien ahora es necesario declarar estos pines como van a actuar como salida o como entradas en este caso estamos viendo puras salidas entonces ponemos la palabra reservada recordemos pin minúscula M mayúscula ODE pin mode punto de coma entonces vamos a poner el pin primero led rojo como salida es decir OUt a continuación led amarillo y para ya no estar repitiendo tanto vamos a copiar y pegar y aquí vamos a poner led verde ok nuestros tres pines los estamos declarando como salida es lo único que tenemos que hacer en el void setup no existe mayor dificultad y bien nos pasamos a la parte del void loop lo que va a repetir eternamente hagamos que inicialmente el led rojo se enciende unos 5 segundos el led amarillo 1 un segundo y el led verde 5 segundos otra vez y que se repite el ciclo eternamente para tal acción necesitamos encender inicialmente el led rojo para eso ponemos el digital write tal como habíamos visto la palabra reservada para poner nuestro pin en un estado y sea alto o bajo led rojo y este en high es decir inicialmente lo vamos a encender ¿cuánto tiempo habíamos dicho? 5 segundos entonces utilizamos el comando delay y 5000 5000 milisegundos igual a 5 segundos una vez hayan cumplido sus 5 segundos vamos a apagar digital write y vamos a poner led rojo y separo por una coma el estado en que va a estar low y listo a continuación vamos a hacer lo mismo para el led amarillo nuestro pin a controlar ya no es led rojo sino es led amarillo solamente que el led amarillo va a estar encendido pongamosle 2 segundos para que sea más claro olvidemos el punto y coma que es muy importante al final de cada orden y por último el led verde si está encendido 5 segundos y concluimos con apagarlo bien si toda nuestra sintaxis está correcta nuestra simulación debería darnos ningún problema entonces vamos a guardar el código y le ponemos en start simulation ok existe algún problema en algún punto acá bueno olvide ponerle un punto y coma es importante ya que vemos por un punto y coma existen estos problemas entonces mucho cuidado con esa parte vemos el led rojo está encendido se apaga para darle paso a nuestro led amarillo que va a durar un menor tiempo posteriormente nuestro led verde y el ciclo se ejecuta eternamente entonces ya vemos acá una aplicación de las salidas digitales ya estamos utilizando tan solo 3 pines y tenemos como podemos ver todavía acá unos 9 pines y sin contar estos dos a disposición ok vamos a pasar a la parte de entradas digitales uy perdón voy a pasar a la parte de entradas digitales muy bien entonces nuestro siguiente circuito va a va a va a abarcar la siguiente manera va va a ser lo siguiente cuando nosotros presionemos el botón vamos a enviar una señal de alto a nuestro nuestra placa esta señal de alto va a ser procesada para posteriormente encender el led obviamente esto va a ser inmediato yo lo digo de una manera lenta pero ni bien nosotros presionamos el botón se va a enviar una señal de alto a nuestro pin número 2 y este pin número 2 va vamos a leerlo y posteriormente vamos a mandar una señal de alto para que nuestro led se encienda bien algo importante acá es remarcar la configuración que está teniendo nuestro pulsador en este caso estamos manejando una configuración de pulldown no vamos a hacer mayor problema en esto solamente es necesario tomar en cuenta esto ya que no simplemente podemos conectar el pulsador a a la fuente a bcc y presionarlo fingiendo que va a mandar una señal de alto ya que cuando el pulsador esté abierto es decir esté sin presionar se tiene que mandar una señal de bajo tenemos que mandar el gnd pero cuando el pulsador se esté oprimiendo se tiene que enviar una señal de bcc vamos a hacer un breve análisis de la configuración de este pulsador entonces recordemos que el pulsador mientras esté abierto nos da un circuito abierto es decir no existe conexión entre este punto vamos a utilizar el puntero láser entonces mientras este pulsador no esté presionado no existe conexión entre este punto y este punto es decir la fuente los 5 voltios no se van a estar enviando los 5 voltios van a estar sin llegar a la placa lo que si va a estar llegando es la conexión que tenemos acá con la resistencia que va conectada a tierra es decir estamos mandando tierra 0 voltios un nivel bajo el momento en el que nosotros presionemos el botón ya existe una conexión entre este punto y este punto y los 5 voltios llegan a este punto y van a caer sobre la resistencia pero en este punto vamos a tener 5 voltios que van a ser recibidos por nuestro pin entonces presionamos el botón y cerramos el camino para que nuestros 5 voltios lleguen a nuestra placa ok entonces tomando esto en cuenta vamos a realizar nuestro circuito entonces vamos acá y nos creamos un nuevo circuito para llegar a nuestro semáforo bien guardado le damos a create new circuit y bien como ya sabemos seleccionamos nuestra placa de Arduino 1 y nuestro protoboard con paciencia bien entonces en esta ocasión antes que nada vamos a conectar nuestro GND y también nuestro VCC nótese que el VCC estamos sacando de este pin que nos dice 5 voltios ok bien vamos a realizar la conexión del LED tal y como conocemos ya el resistor y un resistor para el pulsador habíamos dicho que el valor más adecuado para nuestro LED de protección para la resistencia de protección de nuestro LED es de 300 ohmios ahora cuando nosotros vayamos a realizar el botón vamos a utilizar un circuito para poder ingresar datos digitales a nuestra placa de Arduino el valor más recomendado para la resistencia es de 10 kilo ohmios 10k ohmios o 10.000 ohmios como prefieran decirlo de esta manera ofrecemos mayor seguridad a nuestro botón ya que nuestro botón idealmente no debería tener ninguna caída de voltaje bien entonces ponemos la configuración pulldown marcamos nuestra conexión de color rojo indicando de que aquí estamos manejando el BCC y bien ahora vamos a declarar nuestro pin 2 como entrada vamos a estar conectándolo a este punto ok y el pin número 3 va a ser una salida digital tal y como ya habíamos visto hasta ahora pin 3 no es nuevo lo del pin 2 si va a ser nuevo ya que lo vamos a configurar como una entrada digital nos aseguramos de que la conexión esté buena y en esta ocasión si todo está bien vámonos a la parte del código borramos lo que nos da inicialmente lo que está escrito bien y acá lo mismo entonces vamos inicialmente a asignarle los las variables a nuestros diferentes pines entonces iniciamos por el pin número 2 pin número 2 está conectado al pulsador entonces le vamos a nombrar pulsador ok ustedes pueden elegir el nombre que guste pulsador botón o como se sienten más cómodos pero lo que no puede cambiar es a qué pin está conectado en este caso pin número 2 entonces ponemos coma ya que todavía tenemos que declarar un pin el pin número 3 está conectado un led y como no hay más leds no voy a especificar de que es de color rojo simplemente voy a poner como led y esto lo voy a poner en el pin número 3 punto y coma porque ya no te quede clara nada más a continuación el pin mode me indica cómo va a estar funcionando como salida o como entrada entonces habíamos dicho que el pulsador es como entrada entonces tenemos que poner pin mode pulsador coma y aquí es donde cambia antes cuando era salida poníamos output acá ponemos input bien realizamos lo mismo pero ahora para nuestro led y nuestro led está en modo bueno tiene que ser una salida ¿verdad? entonces ponemos que led tiene que ser output muy bien con esto tenemos configuradas nuestras salidas y enchadas digitales perdón y ahora es momento de realizar el código que es lo que nosotros deseamos deseamos que cuando presionemos el botón tenemos que poner esta señal en alto ahora ¿cuándo vamos a presionar el botón? eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes tenemos que estar pendientes de cuando se presiona el botón esto lo vamos a hacer mediante una estructura lógica bueno perdón no lógica sino una una sentencia IF que nos puede permitir preguntar diferentes situaciones y circunstancias si es que estas son verdaderas van a ingresar a la parte IF si es que son falsas no ingresan a la parte IF y en caso de que existiera una parte ELSE entra a la parte ELSE en este caso no va a ser así bueno sí va a ser así ¿cuál va a ser nuestra sentencia? ¿cuál va a ser nuestra pregunta? vamos a preguntar si el botón está presionado es decir si nos está dando una señal alta para esto vamos a poner lectura de el pin digital entonces va a ser digital digital read read en inglés es leer entonces va a ser una lectura digital y entre los paréntesis vamos a poner qué es lo que estamos leyendo estamos leyendo el pin número 2 pero nosotros le llamamos pulsador muy bien en las sentencias IF y ciclos FOR y WHITE no es necesario poner punto y coma acá tal y como estamos acostumbrados solamente nos pasemos a lo que está dentro de ahí entonces en caso de que miren acá puedo completar esto y puedo hacer un poco más explícito en caso de que el digital leído esté en alto es decir el igual igual nos dice que esté en un estado alto esté recibiendo 5 voltios nosotros tenemos que encender el LED entonces ponemos digital write y el pin que queremos poner en alto es decir LED te lo ponemos como high punto y coma entonces en caso de que la persona haya pulsado esté presionando el botón vamos a encender el LED habíamos dicho que else es en caso de que esta condición sea falsa va a ingresar al else entonces dentro del else tenemos que poner bueno en caso de que no se esté presionando tenemos que apagar esto tiene que estar apagado para apagar o para ponerlo en un estado bajo utilizamos la palabra reservada low vamos a correr nuestra simulación bien vemos inicialmente nuestro botón está siendo presionado y nuestro LED está apagado ahora vamos a proceder a presionar lo presionamos y podemos ver que el LED ya funciona lo voy a dejar de presionar y el LED está apagado entonces el funcionamiento es correcto vemos que la simulación nos da perfectamente como les digo bastante cuidado con la parte de la entrada digital ya que este una mala conexión va a ocasionar problemas en nuestro circuito muy bien entonces son los principios básicos de entrada y salida digital para este punto existen alguna duda consulta tal vez alguna observación vamos a estar pendientes a los mensajes ok muy bien mientras van escribiendo sus preguntas vamos a dar uno que otro avance más muy bien ahora a continuación podemos manejar ya estos elementos que estamos a ver creo que llegó una consulta vamos a ver por un momento todo en claro muchas gracias bien vamos a manejar los siguientes componentes el LED RGB y el display de 7 segmentos primero vamos a ver el LED RGB el LED como habíamos visto es un dispositivo que nos puede encender una luz un brillo ya habíamos visto lo hemos utilizado de color rojo de amarillo y verde para nuestro semáforo el LED RGB por sus siglas podemos entender que es red rojo green verde y blue azul entonces el LED RGB solamente nos va a dar estos tres colores pero lo interesante del LED RGB es que los tres colores podemos utilizarlos si alimentamos el pin adecuado la patita correcta ok existen dos tipos de LED RGB habíamos dicho antes que el LED tenía ánodo y cátodo entonces basados en eso existe su diferenciación ok entonces acá podemos ver el ánodo común y acá el cátodo común ¿en qué se diferencia? habíamos dicho que ánodo va conectado a los 5 voltios al lado positivo y cátodo va conectado a tierra al lado negativo ok entonces esto tiene que estar conectado sí o sí ya que va a permitir que si damos el pulso adecuado a cualquiera de los pinas ya sean rojo verde o azul se va a encender si es que nuestro cátodo común o ánodo común no lo conectamos adecuadamente no vamos a poder encender ninguno de los colores deseados entonces primero hay que identificar si es ánodo o cátodo común y después dependiendo de eso vamos a realizar la alimentación adecuada pongamos un ejemplo ánodo común vemos cuál es el pin si vamos a comprar el componente en la vida real vamos a ver que ya sea el ánodo común o el cátodo común tiene la patita mucho más larga ok entonces ¿cómo podemos descubrir si este es un ánodo común o un cátodo común? una de las maneras más adecuadas podría ser por medio de un tester o multímetro este elemento nos facilita bastante con los dos terminales poniéndolo en el común y encendiendo cualquiera de los dos bueno cualquiera de los dos otros pines vamos a ver si se enciende o no entonces si no se enciende la polaridad es incorrecta y no sería no sería cátodo ahora también podríamos realizar la prueba en físico poniendo nuestro led nuestra resistencia y nuestra fuente ¿cómo lo vamos a hacer a continuación? ok entonces vámonos a nuestro TinkerCab como les menciono la manera más adecuada para poder hacer esto es por medio de un multímetro que es una herramienta bastante útil en la electrónica y bueno en las reglas eléctricas que manejan con voltajes más altos nos facilita bastante y es necesario aprender entonces en este caso igual vamos a utilizar nuestro Arduino inicialmente solamente para poder entender si nuestro acá contamos con un LED RGB ok fíjense que acá nos dice cada pin a que corresponde blue green y red entonces ya sabemos esto si hacemos un clic acá y vemos nos dice cátodo entonces ya nos da la información de que es un cátodo común y tenemos que conectarlo a tierra pero supongamos que estamos en la vida real y no sabemos si es cátodo o anod entonces realizamos la siguiente prueba vamos a conectar imaginando que esto es un ano de manera correcta digo de manera incorrecta lo conectamos a la parte positiva y vamos a utilizar nuestro Arduino como alimentación ok no olviden proteger ya que estos son tres LEDs en uno también la protección es a cada color no hay que olvidar la resistencia de protección entonces ponemos en este caso 120 ohmios para el color rojo entonces si un si el anodo común estamos conectando la positiva el otro pin daríamos conectarlo a negativo vamos a inicializar la simulación y vemos que no ocurre nada es decir nos hemos equivocado esta prueba la ponemos en la vía real y obviamente con la resistencia no dañaríamos nuestro LED simplemente está impidiendo el paso entonces decimos no es anodo vamos a hacer la prueba con cátodo vamos a conectar esto a tierra y esta resistencia a veces y realizamos la simulación y vemos que ahora si nos enciende el LED de color rojo entonces decimos ok el RGB es un cátodo común entonces vemos que igual esta simulación nos puede ayudar a poder darnos cuenta como podemos trabajar en la vía real bien vamos a realizar un un pequeño circuito ya que todavía contemos con con tiempo para poder encender este este LED RGB con pulsadores ok también quiero hacer hincapié en esta parte muy importante hola están preguntando de esa resistencia de cuánto es un poquito más lente ok ok disculpas la resistencia que puse es de 220 ohm habíamos dicho anteriormente que valores adecuados para proteger nuestros LEDs son 220 ohm 330 ohm ok entonces estoy utilizando uno de estos valores porque no utilizamos valores más grandes ya lo había dicho de alguna forma supongamos que vamos a utilizar uno de 10K vamos a ver que el voltaje de alimentación va a caer solamente en la resistencia y nuestro LED se enciende pero es levemente ya no es tan claro si lo manejaríamos hasta la vida real incluso es posible que nuestro LED no pueda emitir un brillo ok entonces doy respuesta a la pregunta es de sí es de 220 ohm también podemos haberle puesto 330 ohm que son los valores comerciales es decir no vamos a poder encontrar una tienda una resistencia supongamos de 225 ohm no sé con valores diferentes existen valores comerciales como 220 330 que son los que utilizaríamos para nuestro LED RGB muy bien vámonos a la presentación y podemos ver acá algo muy interesante con los colores rojo verde y azul realizando diferentes combinaciones podemos obtener el color amarillo entre rojo y verde entre rojo y azul un color magenta entre verde y azul un color cien si utilizamos los tres colores a la vez nuestro nuestro color resultante es un color blanco ok entonces vamos a hacer un programa ok vamos a ver creo que existen consultas ya entonces entonces vamos a hacer vamos a vamos a hacer un programa a continuación con el cual vamos a verificar esto vamos a verificar que cuando encendamos el LED rojo el LED verde y el LED azul vamos a obtener los colores que tenemos en esta pequeña tabla muy bien utilizando entradas y salidas digitales que serían lo que hemos estado viendo hasta ahora José sí escucho un último favor están preguntando dónde dónde se ve eso de la resistencia que no le sale a a un compañero acá ok ya muy bien vamos a ingresar otra vez entonces al circuito que hemos estado haciendo acá o a cualquier de los circuitos que tenemos ya avanzados y un poco de paciencia por favor muy bien para seleccionar y cambiar el valor de la resistencia tenemos que hacer un clic sobre la resistencia la cual deseamos modificar y vemos que aquí nos salen dos estructuras el nombre que le estamos poniendo y el valor de la resistencia este signito que vemos acá este omega nosotros lo leemos como ohmios ok el valor la unidad de la resistencia entonces si nosotros vamos a modificar el valor acá vamos a poner 330 y acá bueno ahí estaría el valor de ohmios como había mostrado anteriormente por ejemplo utilizamos una resistencia de 10k para los botones que era el valor más apropiado y correcto entonces vemos que ahora en esta parte tenemos la opción de poder poner en picohmios en nanohmios en microohmios mili ohmios normal kilo mega y giga estas son ya sabemos que por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 6 a la menos 3 por 10 a la 3 que sería igual a 1000 esto mega por 10 a la 6 que son millones ¿verdad? giga por 10 a la 9 entonces estos valores también hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando directamente solamente en ohmios entonces aquí lo modificamos 220 ohmios no sé si ya está solucionado el problema que que tenía luz entonces repito hacemos clic sobre la resistencia y cambiamos el valor acá tomar muy en cuenta que el ohmiaje no tiene que tener bueno el el mil y el el kilo o el mega solamente tiene que estar ohmios muy bien vamos avanzando entonces esperemos que se haya logrado solucionar el problema muy bien que bueno ya ya está solucionado vamos a la parte de un nuevo circuito bien esta parte vamos a hacerlo de manera más más calmada y tal y como habíamos dicho es para probar que esta imagen que tenemos acá es correcta con nuestro LED RGB para tal efecto tal y como hemos ido hemos ido viendo hasta el momento seleccionamos nuestro placa Arduino seleccionamos nuestro protoboard y vamos a realizar la conexión de GND y BCC muy bien recordemos ponerle los colores adecuados para tenerlo claro y en esta ocasión voy a utilizar bueno la alimentación de arriba más entonces es necesario realizar esta conexión del polo negativo al polo negativo y del polo positivo a nuestros pines positivos muy bien nuestra alimentación ya está cubierta vamos a poner nuestro LED RGB ponerlo en este punto recordemos de que nuestro LED RGB es de cátodo común entonces tenemos que conectarlo a GND y ya que está conectado directamente a GND lo voy a poner en color negro bien nuestras resistencias de protección que van a estar con 220 muy bien acá vamos a realizar para asegurarnos doble clic acá de que la la conexión esté correcta muy bien y hacemos clic sobre la resistencia ya vemos que está en 220 control C y control B para no estar teniendo que cambiar a cada momento otra vez control B y ya tenemos nuestras resistencias ok ahora habíamos dicho que estas resistencias no las vamos a conectar directo a BCC si las conectaríamos directo a BCC estaríamos encendiendo entrada todos nuestros bueno todos los colores del LED RGB lo que vamos a hacer es controlar cual color vamos a encender por medio de la plaquita Arduino entonces el LED de color rojo lo vamos a conectar lo vamos a conectar a el pin número 2 y para hacerlo más bueno para que visualmente sea claro vamos a poner esta conexión de color roja ok entonces estamos revisando la conexión acá el de color azul lo vamos a intentar conectar a ok vamos a ver cómo podemos realizar esto sin que interfiera muy bien y acá y esta es de color azul el último vamos a poner esto por acá esto por acá por acá y esto por acá y efectivamente este es el LED de color verde y es de que lo estoy conectando esta resistencia ok solamente que el camino que estoy eligiendo es el otro para no hacer tanto en brolla bien ahora vamos a poner un pulsador para cada color entonces si tengo tres colores rojo verde y azul necesito tres pulsadores en este caso voy a hacer uso de una herramienta que el Tinkerbell nos da claro que esto también ustedes pueden obtener que es el Deep Switch para dejarlo directamente en un estado ya sea alto o bajo ya sea como vemos acá lo vamos a ver en la simulación lo vamos a poder poner en alto o bajo dos rayos ok vamos a modificar esto acá y vamos a poder copiar pegar vamos a utilizar tres de estos tres de estos por último que más vamos a necesitar vamos a necesitar las resistencias resistor que en este caso igual va a tener que ser cooldown conectada directamente a tierra y con los 10k ya que estamos vamos a utilizarlo como entrada copiar uy ahora vamos a seleccionar la resistencia control c control b entonces vamos a seleccionar acá y control b bien entonces vemos acá y seleccionamos vemos acá que nos dice 1b ¿verdad? esto tiene que ser muy claro el 1b es la conexión del Deep Switch entonces vamos a conectar el Deep Switch con la resistencia entonces esta primera resistencia va a ser para controlar el color rojo voy a poner la conexión color rojo y ¿qué más? el otro pin es decir el otro punto de conexión de nuestro pulsador de nuestro Deep Switch vemos que dice 1a entonces una vez que vemos el 1a en este caso es 1b 2b 1a hacemos un clic ya nos aseguramos de que estamos haciendo la conexión del Deep Switch y lo vamos a conectar a BCC y esto de color rojo para especificar que va a ser el LED de color rojo lo mismo para esta terminal para el B ok y ahora vamos a controlar este Deep Switch va a ser para controlar el color azul y realizamos esa conexión para que sea un poco más claro ok igual vamos a poner este cable de conexión de color azul y por último esto de color verde está muy bien y de color verde ahora necesitamos realizar la conexión a nuestro Arduino entonces vamos a hacer respectivamente el color rojo que va a ser nuestro pin número 5 en este caso yo le estoy asignando así ustedes pueden asignarle el valor que deseen vamos a conectarle a bueno a todo este punto que igual existe conexión rojo vamos acá color azul por último el pin número 7 aquí sería el color verde muy bien las conexiones son un poco tediosas en este caso pero ya las concluimos ahora vamos a la parte del código entonces nos venimos acá y como ya habíamos visto anteriormente esto nos viene por bueno automáticamente vamos a declarar todos los pines que tenemos ok entonces para esto voy a poner el paletín puntero la conexión vamos a tomar en cuenta LEDs primero LEDs que LEDs tenemos tenemos el LED barra baja rojo este cual pin lo estamos conectando lo estamos conectando al número 2 como vemos acá por medio de este cable estamos conectando al pin número 2 entonces vamos a poner 2 coma LED azul es el que sigue a continuación ese está conectado al pin número 3 LED barra baja verde y este está conectado al pin número 4 bien ahora vamos a ver los pulsadores tenemos el pulsador que va a controlar el LED rojo y este está conectado al pin número 5 entonces aquí le voy a poner pulsador que vamos a hacerlo bien explícito por esta ocasión pulsador rojo y este está conectado al pin número 5 luego tenemos el pulsador azul este está conectado al pin número 6 y por último para finalizar tenemos el pulsador verde y este está conectado al pin número 7 punto y coma muy importante bien vamos a la parte del voice setup la declaración de los pines como entradas o salidas digitales nuestras entradas digitales van a ser los pulsadores y nuestras salidas digitales los LEDs entonces vamos a hacer eso de manera rápida pin mode y vamos a poner red rojo inicialmente y esto como salida out ya que esto es muy similar solamente copiar pegar y cambiar el nombre de rojo a azul hay que tomar en cuenta que no puede ser mayúsculas tiene que ser igual minúsculas todo tiene que ser de la misma manera y luego verde muy bien por último las entradas entonces igual de la misma manera pin mode vamos a poner pulsador y empezamos por el rojo de igual manera y esto es entrada entonces es input muy bien ahora es mira la parte sencilla solamente pegar y pegar vamos a poner azul y verde bien más adelante vamos a bueno si si ustedes deciden tomar el curso vamos a poder encontrar maneras de declarar esto de una manera mucho más rápida y no tan tedioso como en este caso pero bueno en esta ocasión es necesario poder hacerlo de manera explícita diciendo cuáles son nuestros pines que están como salida y cuáles nuestros pines como entrada una vez concluido esto vamos a realizar el código entonces el código va a estar hecho de la siguiente manera sí entonces vamos a leer el estado del pulsador rojo entonces leemos digital perdón digital read y el estado del pulsador rojo como habíamos denominado pulsador rojo si el estado del pulsador rojo es alto es high entonces lo que vamos a realizar es encender el led rojo digital right entonces led rojo lo ponemos en alto en caso de que no sea así en caso de que el pulsador rojo no esté en alto nadie esté pulsando el pulsador rojo vamos a apagar vamos a poner un estado bajo en el led rojo como ponemos esto en vez de high simplemente low entonces si esto se cumple para el led rojo tenemos que hacer lo mismo para el azul y para el verde ok entonces vamos a hacer una separación hasta este punto es para el led rojo y hasta este punto va a ser para el led azul lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre de las variables y este ya no es pulsador rojo sino es pulsador azul y vamos a ponerlo en los pulsadores azul si es que el pulsador azul está en alto tenemos que encender el led azul y si es que no está en alto tenemos que apagarlo tenemos que ponerlo en bajo y lo mismo es para el verde indican si les puedes compartir el código ok está bien vamos a compartir el código finalizando la reunión y una vez vamos a compartir absolutamente todos los códigos que hemos ido desarrollando en esta reunión preferiría que por esta situación vamos a tener la grabación de la reunión presten atención está bien que intenten realizarlo al mismo tiempo pero siempre vamos a tener problemas ya que no podemos concentrarnos ni en uno ni en el otro si logran compartir esto y luego replicarlo en sus máquinas va a ser un aprendizaje más completo y bueno igual van a tener mi número de contacto y todos mis mis datos para poder ayudarlos en caso de que tengan algún problema pero como les digo voy a pasarles todos estos códigos finalizando el curso ok muy bien entonces vamos a realizar la simulación y bien vemos que por el momento no existe ningún ningún LED encendido vamos a activar nuestro pulsador lo estamos poniendo en un nivel alto esa es la ventaja que tenemos con este Deep Switch en comparación con nuestro pulsador antes tenemos que mantener el click presionado en este caso simplemente lo ponemos en nivel alto vemos aquí este nivel alto a diferencia de este y hemos activado el LED rojo como por medio de la entrada digital del pin número 5 entonces vamos a ver para hacer la prueba si todo está correcto tenemos el rojo tenemos el azul y tenemos el verde efectivamente funciona muy bien entonces de manera rápida vamos a realizar nuestro objetivo ver si la combinación rojo y verde nos da el color amarillo entonces uy entonces tenemos acá el rojo y el verde efectivamente nos da el color amarillo vamos a hacerlo de manera rápida rojo y azul nos debería dar un color magenta entonces vamos a cerrar esto rojo y azul nos dan un color magenta efectivamente verde y azul un color ciana y se cumple para finalizar todos los los rojo verde y azul nos deberían dar un color blanco entonces vamos a realizar esta simulación y vemos que si esto se cumple entonces ya estamos haciendo un uso y una aplicación tanto de la salida digital con el led y las entradas digitales debido al tiempo que tenemos como este es un curso muy rápido lo vemos de manera superficial y como les decía no nos da la velocidad el tiempo como para poder hacerlo personalizado y poder apoyarlos en su código al mismo tiempo esto dice que lo pudieron hacer y bien claro que si les voy a pasar el código al final de la reunión entonces hasta este punto ya tendremos algo muy útil con las salidas digitales y las entradas digitales ok más adelante el siguiente expositor Oscar va a enseñarles como llega a ser igual de útil y incluso más útil las analógicas tanto entradas como salidas dependiendo de las necesidades que tengamos claro cada una se va a adecuar más o menos entonces la utilidad que le vamos a dar ya depende de nosotros los diseñadores vamos a concluir con el manejo del display tal y como lo estamos viendo acá este es un display de siete segmentos ok vamos a abrir acá y el display de siete segmentos de la misma manera que un LED RGB puede ser con un cátodo común y ánodo común el display se encuentra de la misma manera ok puede ser de un cátodo común o un ánodo común la prueba la podemos realizar de la misma manera en la que lo hemos realizado con el LED RGB y un display de siete segmentos no son más que como podemos ver acá siete LEDs conectados en una pequeña no es plaquita en un pequeño dispositivo ok vemos aquí hay un LED aquí hay un LED aquí otro LED otro LED y otro LED solamente que a ver vamos a ver acá como vemos puede ser común el GND el cátodo todos los cátodos están conectados entre sí y estos van a ir a GND o puede ser lo común el ánodo todos los ánodos están conectados entre sí tal y como podemos ver acá vamos a utilizar el puntero entonces todos los ánodos se encuentran conectados entre sí no van a ver ninguno de estos ánodos que no exista conexión entre sí y todos estos tienen que ir conectados a veces sí así ya los vamos activando y para poder encender el LED lo que vamos a tener que hacer en caso de que sea un ánodo común es darle un cero le damos un cero o tierra y cerramos el circuito ya que el circuito no se va a cerrar si es que la tierra no está presente si es que no completamos el camino ya que si acá no le ponemos la tierra el circuito va a venir acá y no va a haber donde cerrar es decir el LED no se va a encender para este caso del ánodo común si le ponemos tierra A se va a encender nuestro LED A este es nuestro LED B lo mismo la tierra B y se cierra nuestro LED B tierra AC que está en este pin se cierra el LED B el D el E el F y el G acá sucedería lo mismo solamente que hay que ponerle el BCC hay que ponerle un nivel alto ya no tierra ya no cero hay que ponerle un 1 le ponemos un 1 y este va a completar su camino hacia GND encendiéndonos nuestro LED encendiendo nuestro LED encendiendo los LEDs que sean correspondientes entonces las situaciones que ustedes puedan identificar si es un ánodo común o ánodo común a continuación nosotros vamos a trabajar con este display creo que existen realizar los comentarios nos pueden compartir la presentación claro se les va a compartir la presentación más adelante sería mejor repasar con la presentación sí claro la presentación la van a tener más adelante al igual que la grabación de esta clase para que puedan realizar las prácticas de manera mucho más cómoda debido al limitante de tiempo no puedo excederme más entonces no se preocupen por eso van a tener acceso a todo el material que estamos presentando ahora por último vamos a realizar este circuito con el display de siete segmentos bien seleccionamos el arduino seleccionamos protoboard y ahora vamos a buscar nuestro display de siete segmentos bien acá no está entonces tenemos que poner en todos los componentes acá tenemos el display de siete segmentos entonces recordemos acá incluso nos va a decir este es el el de el de led A que es el superior de acá el led B que es el lateral superior el led C que debería ser este pin vemos acá luego el led B que debería ser este el E este el F el pin de acá como nos menciona y el pin G que correspondería al led del medio también podemos encender el led a este punto que correspondería a el inferior de la derecha bien en este caso no nos proporcionan información como nos proporcionaba en el caso del led RGB nos decía que era un cátodo común en este caso simplemente nos dicen que estos pines los comunes y como habíamos visto la presentación efectivamente a ver acá lo tenemos siempre los del medio son los comunes ya sean cátodo o ánodo común 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 ustedes pueden realizar la prueba para ver si es ánodo o cátodo si deciden adquirir esto pero yo en este caso conozco y sabemos que el Tinkercad nos da un ánodo común es decir que tenemos que conectarlo a PCC antes conectábamos a GND ya que era cátodo común en este caso ánodo común a PCC vamos a realizar las conexiones de manera veloz y también vamos a compartir las tierras compartimos acá no olvidemos las resistencias de protección ya que a pesar de ser un display siguen siendo LEDs es decir hay que protegerlos no podemos olvidar esto muy bien fíjense que en esta ocasión va a ser complicado si lo mantenemos de manera vertical para lo cual vamos a utilizar acá el que nos ayuda a rotar la el componente fíjense estas dos escuadritas nos dicen rotate entonces lo elegimos y está el componente bueno rotado horizontal vamos a ponerle 330 ohmios y copiar control c pegar para poder proteger todos nuestros pins bien pegar vamos a poner acá directamente al si y acá muy bien si se dan cuenta no lo estoy conectando exclusivamente este punto ya que este pin exclusivamente es para este punto decimal si ustedes tienen deseo igual funciona de la misma manera ahora yo voy a poner voy a realizar un programa para encender desde el 0 hasta el 9 y se vaya dibujando esto entonces para eso no voy a necesitar el punto el punto decimal solamente voy a necesitar los 7 LEDs de del display solamente los 7 principales ok entonces ya que sabemos que este es un anodo común vamos a conectar el VSS los comunes y esto al VSS de la misma manera entonces red y vamos a asignarle sabemos de que este es para el LED A es decir la parte superior este es para el LED B entonces vamos a realizar de acuerdo a eso la conexión es muy importante tomar en cuenta y no equivocarnos en esta conexión entonces esto va conectado al pin el A ¿verdad? luego esto va a ir conectado al pin B que nos estaría manejando este LED acá luego tenemos el 4 que nos conectaría ay perdón estoy cometiendo un error esto no tenemos que conectarlo directamente al display porque de nada no servía la resistencia tenemos que conectarlo a la resistencia no entre el display ¿Ve? no, esto está súper chico pero bueno se entiende vamos a ponerlo esto primero de color primero negro vamos a ponerlo luego rojo siguiendo el orden de los colores vamos a hacerlo un poco mejor disculpas ok y ahora sí entonces vamos a poner esto vamos a proceder con el pin número 4 que debe ir conectado ya tenemos AB necesitamos el C entonces va a ir conectado acá al C y esto lo conectamos obviamente al C vamos a ponerle un color naranja y luego vamos a conectar el D el número D que es este de acá el número 5 de nuestro arruin este vamos a poner el color amarillo luego el E el número 6 este lo vamos a poner en color verde está bien último nuestro acá está bien este es el el pin F correspondería al siguiente el pin número 7 y este lo vamos a poner de un color que es último el G y este con todo el pin número 8 corresponde al color azul y ya tenemos nuestras conexiones en este caso vamos a utilizar puras salidas digitales vamos a hacer vamos a hacer que el conteo sea del 0 al 9 que se nos vaya dibujando acá automáticamente entonces rápidamente para encender un LED es decir para encender supongamos el LED A que tenemos acá tenemos que hacer ya que este es un ánodo común mandar tierra entonces mandamos la tierra al canal A le ponemos low en un estado bajo y se nos enciende el LED mandamos un low en el B y se nos enciende el pin B ok bien el código ya lo tengo preparado aquí ya que nuestro tiempo se ve reducido el circuito el armado del circuito ya lo tenemos hecho pero el código ya ya lo había tenido preparado acá debido al bueno poco tiempo que nos que nos quedan nos quedan 3 minutos ok mientras va cargando esto vamos a darle una lectura del chat puedes rotar con R ok buen consejo se puede hacer un se puede rotar las piezas con R muchas gracias por el consejo y no no hay nada que voy a hacer no vamos a ver acá el código ok entonces para este código lo que hemos realizado es lo siguiente la declaración estamos diciendo que pin A lo vamos a conectar al número 2 y bueno para hacer correlativos el B al 3 el C al 4 el D al 5 el E al 6 el F al 7 y el G al 8 como vemos igual que en nuestro anterior circuito utilizamos este pin número 8 y la conexión bueno toda ya la ya la conocemos en el void setup lo que tenemos que realizar es es declarar nuestros pinas como salidas absolutamente todos van a ser salidas porque estamos encendiendo nuestros leds entonces este circuito habíamos dicho que nos podía ayudar directamente para bueno íbamos a hacer uno para escribir los números del 0 al 9 inicialmente yo lo tengo acá esta es la escritura tan solo del número 0 ya que si se dan cuenta todo lo estoy poniendo en estado bajo es decir todos los pines lo estoy poniendo en estado bajo voy a encender todos estos pinas menos el G que es high vamos a ver cuál es el pin número G cuál es el pin con la letra G perdón es el del medio entonces si el del medio no está encendido nos debería dibujar un 0 vamos a correr la simulación y efectivamente vemos acá nos dibuja el 0 ok entonces si está más largo hay que tener más cuidado y ver qué leds estamos encendiendo para realizar el bueno el dibujo de los diferentes números entonces voy a luego pasarles el el código respectivo para que puedan tener ustedes el bueno el conteo del 0 al 9 como vemos estas líneas de acá no sirven para dibujar el número 0 entonces lo ponemos en comentario para finalizar que esto nos dibuja el 0 para dibujar el 1 vamos a tener que tener el mismo cuidado y etcétera etcétera al finalizar la clase como les digo les voy a pasar el código y así ustedes van a poder practicar por el día de hoy es la participación mía espero que hayan quedado las cosas claras y si es que no voy a solicitar un pequeño tiempo para poder responder a todas las dudas que existen en este momento por favor si tienen alguna duda estoy atento por el siguiente minuto por favor muy bien presentación por el día de hoy mañana se va a continuar voy a hacer paso al expositor Oscar que va a explicar una parte igual fundamental muchas gracias gracias Alejandro dejo de compartir y nada dice si puedes compartir tu código por el chat claro ahora voy a juntar todos los documentos y lo voy a compartir por este chat pero lo voy a hacer en el transcurso de la exposición de Oscar Oscar estás ahí vamos a esperar ahí está entonces Oscar va a continuar con lo que es la clase de hoy así que le doy paso a Oscar adelante Oscar hola a todos muy buenas tardes mi nombre es Oscar Losa bueno yo soy tutor del Arduino módulo 1 de la comunidad Arduino open source y bueno en esta oportunidad vamos a dar continuidad al curso que es con entradas perdón con entradas y salidas analógicas muy bien para ello nos vamos a dirigir directamente a nuestra diapositiva muy bien bueno como les he mencionado vamos a ver en esta parte lo que son las salidas y entradas analógicas los materiales que vamos a necesitar para esto simplemente son nuestro Arduino nuestro cable protoboard jumpers LED potenciómetro y resistencias muy bien claro que no es necesario que contemos con estos componentes en el momento porque todo lo vamos a estar trabajando mediante nuestro simulador primero que nada nosotros tenemos nuestro Arduino muy bien nuestro Arduino es una placa digital muy bien en realidad todo microcontrolador muy bien este microcontrolador que podemos ver acá este microcontrolador que es el ATmega328 todo microcontrolador trabaja como digital muy bien entonces la pregunta es la siguiente ¿cómo es que nosotros podemos ingresar una señal analógica a través de un potenciómetro y cómo es que nosotros podemos generar una salida analógica en este caso tal como podemos verlo aquí nuestros foquitos como que apagado medio prendido y súper prendido muy bien esa es la pregunta ¿cómo es que lo logramos? esto lo bueno veremos primero el caso para el potenciómetro la entrada analógica eso lo logramos a través de un conversor analógico a digital muy bien entonces estamos obteniendo una entrada analógica y se va a transformar a digital lo que significa que está entrando pulsos digitales a nuestro microcontrolador ahora ¿cómo generamos una salida analógica? en realidad ningún microcontrolador así ningún microcontrolador puede generar una salida analógica muy bien entonces ¿cómo es que conseguimos estas señales de acá? lo conseguimos a través del pin PWM que simplemente es modulación por ancho de pulso muy bien esto en realidad el PWM es una especie de simulador vamos a decirlo simulador de señal analógica muy bien y así es como nosotros vamos a poder hacer variar la luminosidad de nuestro foquito LED o la velocidad de nuestro motorcito tal vez muy bien entonces en conclusión nuestra placa arduino trabaja como digital bien si tienen alguna consulta lo pueden ir haciendo en el chat sin ningún problema bueno primeramente nosotros vamos a ver lo que son los pines PWM muy bien que son aquellos pines que tienen esta pequeña senosoidal tal como lo pueden ver muy bien y cuáles corresponden en esos pines esos pines serían el pin número 11 el pin número 10 el 9 6 5 y 3 muy bien cualquiera de esos pines nosotros lo podemos utilizar como una salida analógica muy bien que sería el PWM algún dato importante que tenemos que saber para estos pines sí cuáles que la salida es que nosotros vamos a obtener un rango de variación ese rango puede ser de 0 a 255 muy bien que es lo que quiero decir anteriormente cuando ustedes estaban viendo el trabajo de entrada y salida digital solamente teníamos dos estados que era nivel alto y nivel bajo que serían los 5 voltios o 0 voltios o 1 lógico o 0 lógico muy bien en este caso como estaríamos simulando una salida analógica tenemos este rango lo que significa es que 255 es como si tuviéramos un nivel alto y 0 sería nuestro nivel bajo claro que podemos variarlo por ejemplo un intermedio entre 0 y 255 con eso nosotros ya tenemos nuestro LED prendido a media capacidad muy bien para lo cual aquí yo tengo un pequeño video muy bien que se los voy a explicar muy bien este esta ventanita que pueden ver aquí es el serial plotter muy bien que es una especie de osciloscopio que tiene el arduino muy bien personalmente yo no lo utilizo mucho este serial plotter para las salidas analógicas porque aquí al lado tengo un osciloscopio y podemos ver como cambia el ancho de pulso muy bien cambia el ancho de pulso que esa es la gráfica verdadera pero sin embargo aquí podemos ver como va decreciendo inclusive va subiendo y las gráficas no son las mismas es por eso que yo casi no lo utilizo mucho el serial plotter como para las salidas analógicas muy bien pero que es lo que quiero que vean aquí es como varía la luminosidad de LED claro que no se ha enfocado muy bien esa parte lo voy a estar mejorando con el transcurso del tiempo aquí tengo un foquito LED no se nota muy bien pero se puede apreciar como aumenta la luminosidad muy bien y como posteriormente voy a estar bajándole el brillo a nuestro foquito LED muy bien entonces eso tiene muchas aplicaciones muy bien claro que en este momento estamos haciendo variar únicamente nuestro foquito LED la luminosidad pero eso es lo mismo podemos hacer con un foco de 220 voltios inclusive podemos hacerlo con variar la velocidad de un motor y con esto nuestro autito nuestro autito móvil puede acelerar o desacelerar muy bien bueno primeramente nosotros tenemos nuestra salida analógica muy bien en este caso tenemos nuestro foquito LED podemos ver que está compartiendo tierra con nuestro Arduino muy bien tenemos dos puntos de tierra que siempre tiene que estar compartido nuestro circuito con la tierra que es el común de nuestro Arduino muy bien si no lo conectamos no va a funcionar siempre tiene que estar acompañado por su resistencia de 330 ohmios o 220 ohmios la patita muy bien de nuestro foquito LED lo vamos a estar conectando en este caso al pin número 10 recordemos que los analógicos son aquellos que tienen esta pestañita que es una especie de tipo senosoidal muy bien claro que podemos utilizar cualquiera eso les voy a pedir por favor que algunos si puede hacerlo variar no en el 10 sino tal vez lo hacemos la práctica en el 6 otro lo hace en el 3 tendría que funcionar de igual manera muy bien muy bien vamos a pasar entonces a la parte del código muy bien antes bueno aquí tenemos la pantalla bien vamos a crear un nuevo circuito muy bien y aquí tenemos nuestros componentes tenemos nuevamente los básicos y bueno todos los componentes que vayamos a creer en este caso únicamente voy a sacar mi arduino muy bien vamos a conectar nuestro foquito LED aquí tenemos nuestro foquito LED y nuestra respectiva resistencia en este caso algunos si gusta también lo puede realizar con un protoboard o si no también tal como se encuentra en este momento no es no nos vamos a hacer mucho problema en esa parte muy bien ahora la resistencia vamos a cambiar el valor simplemente le seleccionamos y aquí dice que está en un K así que ponemos vamos a ponerle en este caso a 330 ohmios muy bien y vamos a hacer la respectiva conexión lo vamos a conectar al común en este caso el GND del arduino muy bien mientras que el ánodo de nuestro foquito LED lo vamos a conectar a un PIN analógico muy bien puede ser el 11 el 10 el 9 por ejemplo en la práctica que estaba realizando hace rato utilizaba el PIN número 10 claro que en este momento vamos a utilizar otro PIN por ejemplo a ver el 5 muy bien vamos a utilizar el 5 perfecto tenemos conectado el 5 en el PIN número 5 nosotros nos vamos a nuestro código a la parte de texto y le ponemos continuar este es el código que por defecto nos muestra aquí en este simulador muy bien tal vez algo para recalcar bueno para complementar es que estas funciones vienen creadas por defecto muy bien vienen creadas por defecto que es lo que quiero decir por ejemplo yo tengo aquí en mi escritorio tengo acá el Arduino si yo lo abro el Arduino muy bien esperaremos un momento a que abra muy bien bueno este es un código que tengo hecho así que vamos a abrir uno nuevo muy bien cuando ustedes lo abren por primera vez el Arduino esta es la presentación que tienen muy bien tienen el Void Setup y el Void Loop tienen esas dos funciones el Void Setup para crear bueno para declarar sus pines si son de entrada o de salida y el Void Loop donde ustedes van a empezar a hacer la programación muy bien esta es la presentación inicial que tienen del Arduino entonces si se preguntaban en esta parte tal vez que son estas dos funciones pues vienen por defecto muy bien el Void Setup declaramos los pines y aquí realizamos nuestro programa muy bien entonces iniciamos primeramente nosotros vamos a declarar este LED este foquito LED como una salida entonces simplemente le ponemos Pin Mode muy bien el modo en el que se va a encontrar este pin si es una entrada o una salida sabemos que los foquitos LED son únicamente salida ¿dónde está conectado? si le seguimos el cablecito vemos que lo hemos conectado en el pin número 5 claro que lo pueden conectar en el 6 9 10 y 11 cualquiera de esas en este caso lo estamos conectando en el pin número 5 le ponemos 5 coma y lo declaramos como salida output muy bien estamos declarando como salida ahora nosotros vamos a encenderlo muy bien como una señal analógica antes para encender nuestro foquito LED de manera digital le poníamos digital write ¿no? ese era el comando que nosotros utilizamos para para nuestros pulsos digitales ya sea de nivel alto o nivel bajo en este caso como estamos hablando netamente de analógico lo único que vamos a suprimir es esta parte que dice digital muy bien y le ponemos analog de analógico muy bien lo que estamos diciendo es que estamos escribiendo un pulso analógico muy bien un pulso analógico en que pin recordemos que lo tenemos en el pin número 5 muy bien ahora aquí vamos a poner un comentario aquí abajo no que arriba vamos a poner vamos a poner un comentario muy bien cuando nosotros hablábamos de digital muy bien decíamos que únicamente el hike es un nivel alto es un 1 y decíamos que el low era para un nivel bajo o sea 0 voltios muy bien eso era para digital ahora para analógico el analog muy bien en este caso tenemos un rango de variación muy bien de 0 a 255 muy bien podemos hacerlo variar en eso si yo le pongo 0 muy bien si yo le pongo 0 en este caso es como decir que le estuviera mandando 0 voltios como en el caso como digital y si yo le pongo 255 es como si le estuviera enviando un 1 a mi foquito LED muy bien este 1 el de aquí arriba es como si le escribiera un nivel alto bien el 255 y si le pongo 0 en mi lectura bueno en mi escritura analógica representa un nivel bajo en ese caso como en la parte digital nivel bajo muy bien pero recordemos que es un rango de variación lo que significa que podemos hacerlo variar puede ser tal vez 100 puede ser no sé 150 el valor que ustedes gusten de esa manera nosotros vamos a hacer variar la luminosidad de nuestro foquito LED inicialmente eso era un comentario simplemente lo he borrado yo lo voy a poner 255 recordemos que los 255 es como si le estuviera enviando un nivel alto únicamente le voy a poner un delay de un segundo y vamos a copiar esta parte para no estar volviendo a escribirlo muy bien únicamente que en vez de ponerle 255 le voy a poner 0 muy bien que representaría el nivel bajo más o menos ¿no? hasta aquí no hay ninguna consulta si es que lo tienen pueden ir realizándolo en el chat por favor entonces vamos a pasar a la simulación muy bien entonces vemos como nuestro foquito prende y apaga muy bien ¿por qué prende? porque le estoy enviando 255 y los 255 recordemos que es como si le estuviera enviando un nivel alto muy bien pero no lo tomaremos de esa manera y este 0 0 voltios muy bien aún no estamos haciendo variar la luminosidad de nuestro foquito LED muy bien solamente estamos probando estos 255 y este 0 muy bien ¿qué vamos a hacer para variar la luminosidad de nuestro foquito LED? muy bien para eso necesitamos una especie de contador muy bien así lo vamos a llamar una especie de contador por ejemplo ese contador que inicia en 0 después de un tiempo ese contador que incrementa en 1 perfecto después de un tiempo que incrementa en 2 así sucesivamente hasta llegar a 255 de esa manera nosotros vamos a lograr hacer que nuestro foquito LED esté variando su luminosidad así que para poder entender eso del contador primero vamos a explicar un punto más muy bien que sería vamos a trabajar con el monitor serie muy bien que es donde vamos a desplegar nosotros nuestros datos muy bien así que simplemente le ponemos serie al punto Beijing muy bien a 9600 Vaudios que es generalmente la mejor comunicación que tenemos con el Arduino muy bien después de eso nosotros vamos a declarar una variable de tipo entero anteriormente también lo habían visto esto con con el anterior tutor muy bien entrada y salidas digitales declaramos de tipo entero simplemente que ahora le vamos a llamar contador muy bien o simplemente conto para que no sea muy largo conto este contador yo quiero que inicie en 0 perfecto le pongo punto y coma muy bien entonces me vengo aquí al void loop muy bien y yo quiero que este contador muy bien este cont incremente de 1 en 1 ¿cómo lo hacemos? simplemente poniéndole más más ese más más muy bien va a hacer que mi contador incremente en una unidad muy bien de 1 en 1 después de eso le vamos a poner simplemente un delay muy bien va a ver le pondremos de 500 milisegundos muy bien recordemos que 500 milisegundos es como medio segundo es medio segundo muy bien ¿cómo lo imprimimos nuestros datos? le pondremos un segundo mejor para que se pueda apreciar de mejor manera ahora sí ¿cómo imprimimos nuestros datos? simplemente ponemos el serial punto print muy bien y al final ln ¿qué vamos a imprimir? queremos imprimir el contador muy bien vamos entonces a habilitar el monitor serial bueno el monitor serie como dice aquí abajo simplemente lo estoy seleccionando muy bien lo selecciono se abre y le pongo iniciar simulación entonces ahí tenemos nuestro contador inicia en 1 2 3 4 5 ¿no? y así va a estar incrementando en una unidad muy bien tal vez alguien se pregunta ¿por qué no muestra el 0? claro que lo estamos iniciando en 0 acá es cuestión de orden nomás porque una vez que está en 0 ¿cuál es el primer el primer comando que se le aparece es incrementa en 1 muy bien ¿cuál es? si es 0 va a incrementar a 1 espera un segundo imprime ese 1 muy bien pero si alguien quiere que se vea el 0 simplemente le ponemos aquí la impresión del dato y nuevamente vamos a borrar esto acá para que se resetee le ponemos iniciar la simulación muy bien y ahora tenemos nuestro dato el 0 muy bien estamos haciendo un contador recordemos que este contador nos va a servir para que nosotros podamos hacer variar la luminosidad de nuestro foquito leto muy bien algunas condiciones por ejemplo ya vieron la función bueno en este caso la condición if entonces vamos a utilizarlo un if abrimos y cerramos sus llavecitas y dentro de este if vamos a preguntar por el contador en este caso se llama cont únicamente le preguntamos si llega a ver si llega a 10 muy bien queremos que nuestro contador vuelva a 0 muy bien si llega a 10 que vuelva a ser 0 iniciamos la simulación y veremos muy bien llega a 9 y se resetea nuevamente en 0 tal vez alguien se pregunta por qué ahora no aparece nuestro 10 porque únicamente le estoy preguntando aquí si llega a 10 que se vuelva a 0 si yo quiero que muestre el 10 le podemos poner 11 muy bien de esta manera va a llegar a 10 no sé si tal vez bueno si hay alguna consulta muy bien hasta este punto ninguna no vamos a ver otro otra función que si la vamos a utilizar o con el contador a ver ya veremos con el contador vámonos con nuestro para cambiar la luminosidad de nuestro foquito LED muy bien ahora ya entendiendo un poco de cómo funciona esto del contador entonces simplemente en vez de llamarle contador simplemente le voy a llamar brillo muy bien ¿por qué brillo? porque yo quiero que incremente el brillo de mi foquito LED muy bien que vaya incrementando el foquito entonces aquí le vamos a escribir analog right muy bien recordemos que lo que estamos haciendo es escribirle un pulso analógico un pulso analógico a qué ping muy bien tenemos que volver a declarar nuestro ping porque lo había eliminado anteriormente le ponemos ping mod en este caso ¿dónde tenemos declarado nuestro foquito LED? tenemos declarado en el ping número 5 si alguien puede lo puede realizar tal vez en el 6 en el 3 en el 9, 10 o 11 cualquiera de esos muy bien en este caso yo estoy trabajando con el ping número 5 muy bien y este ping número 5 ¿de qué manera está trabajando? ¿salida o entrada? es una salida muy bien perfecto ya hemos declarado nuestro foquito LED como una salida tenemos también el monitor serial habilitado y aquí simplemente vamos a hablar del ping número 5 muy bien ¿qué quiero que haga el ping número 5? quiero que vaya incrementando su brillo muy bien y brillo vemos que está iniciando en 0 ¿cómo hacemos que incremente? que ya no sea 0 sino que sea 1, 2, 3 y así sucesivamente pues hacemos como una especie de contador decimos brillo más más que vaya incrementando de 1 en 1 posteriormente a eso le vamos a dar un delay muy bien vamos a ir probando con 20 milisegundos muy bien ahora después de esos 20 milisegundos vamos a hacer una condición IF muy bien donde nosotros vamos a preguntar si mi brillo es igual igual a cuánto a 2.55 si es igual a 2.55 yo quiero que retorne a 0 muy bien tal vez alguien se pregunta ¿por qué hasta 2.55? si nosotros volvemos a nuestra diapositiva muy bien aquí muy bien cuando estábamos hablando de los pines PWM decimos que la salida solamente puede variar entre 0 y 2.55 muy bien un dato muy importante solo entre ese rango puede variar entonces yo le digo si llega a 2.55 quiero que vuelva a ser 0 perfecto entonces lo vamos a iniciar la simulación ahí está nuestro foquito LED me voy a acercar un poco más muy bien le voy a detener la simulación que inicio nuevamente en 0 para que puedan apreciar cómo va cambiando el brillo muy bien muy bien no sé si tal vez tienen alguna consulta alguna curiosidad de esta parte o algo que no me haya dejado entender por favor muy bien vamos a seguir continuando entonces ahora nosotros vamos a ver un poco de la que es la entrada analógica muy bien para la entrada analógica en este caso tenemos estos pines muy bien el A0 la 1 la 2 la 3 la 4 y la 5 muy bien esas son nuestras entradas analógicas dato importante que tenemos que saber ahora es que nuestras entradas analógicas pueden variar de 0 a 1023 muy bien no es como el caso de las salidas analógicas únicamente variaban de 0 a 255 ahora como estamos hablando de entrada solamente son de 0 a 1023 muy bien aquí tengo también un pequeño video también nuevamente el serial plotter que es del arduino que es una especie de osciloscopia muy bien entonces podemos ver aquí en pantalla bueno aquí el eje que se encuentra en el nivel inicialmente en 0 y ahí yo tengo mi potenciómetro cada vez que yo giro la perilla de mi potenciómetro en este momento lo llevé a la máxima capacidad y podemos ver que la máxima capacidad es 1023 muy bien muy bien y ahí lo puedo ir bajando o haciéndolo variar por ejemplo ahí le hago una especie de palanca y podemos ver cómo nos va graficando la entrada analógica de en este caso de nuestro potenciómetro muy bien bueno el primer circuito que nosotros vamos a ver en este caso como una entrada analógica sería con un con un potenciómetro muy bien nuevamente recordando que nosotros para la entrada analógica tenemos del A0 al A5 cualquiera de esos pines podemos utilizar sin ningún problema muy bien ¿dónde se va a conectar nuestro nuestra entrada analógica? en la patita del medio de nuestro potenciómetro muy bien que es esta perillita de acá la patita del medio muy bien los dos extremos que sería de la izquierda y de la derecha es para la fuente de alimentación uno es para tierra y el otro para los 5 voltios ¿lo podemos intercalar? sí lo podemos intercalar este puede ser los 5 voltios y este de aquí de la derecha puede ser nuestra tierra sin ningún problema muy bien si hay alguna consulta tal vez me van a estar avisando no se preocupen entonces ya tenemos este de acá el primero que se acaba de explicar que es una salida analógica donde nosotros hacíamos variar nuestro foquito LED no se preocupen igual los códigos se les va a estar proporcionando sin ningún problema muy bien vamos a crear un nuevo circuito muy bien veamos entonces nuevamente buscamos nuestro nuestro Arduino Uno y en este caso seleccionamos nuestro potenciómetro muy bien tenemos nuestro potenciómetro muy bien solo es cuestión de hacer las conexiones vamos a conectar primeramente nuestra fuente de alimentación lo vamos a cambiar de color en este caso va a ser de color negro muy bien para que no nos estemos confundiendo este es el negro nuestra fuente muy bien y de los 5 voltios al otro extremo de nuestra patita de nuestro potenciómetro este va a ser de color rojo que va a representar nuestra fuente de 5 voltios ahora ¿qué pin utilizamos? en el ejercicio que se le mostraba en la diapositiva utilizaba el acero como les indicaba ustedes pueden utilizar cualquiera de estos pines muy bien sin ningún problema a ver supongamos que queramos utilizar a ver el A4 bien es uno aleatorio nomás que estoy tomando uno cualquiera también ustedes pueden tomarlo cualquiera de estos pines muy bien ya tenemos entonces nuestro circuito con un potenciómetro que es su perillita ¿no? su perillita que aquí tenemos que lo vamos a estar haciendo variar nos vamos a la parte del código perfecto perfecto y nuevamente aquí nos muestra el código de ejemplo que es para simplemente prender un foquito let muy bien así que eso simplemente lo vamos a eliminar no lo vamos a estar ocupando muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? primero que nada nosotros vamos a habilitar nuestro monitor serial ¿para qué? vamos a habilitarlo para que nosotros podamos ver el rango de variación en este caso que es de 0 a 1023 así que vamos a habilitar nuestro serial punto Pijin muy bien a una velocidad de 9600 valios únicamente para que nosotros podamos imprimir nuestros datos muy bien en pantalla entonces una vez que hemos habilitado la pregunta es la siguiente cuando nosotros trabajábamos en este caso para entrada y salida digital o para salida analógica nosotros utilizábamos el comando ping mod ¿no? esto lo utilizábamos para digital y también para salida analógica muy bien pero como esto este potenciómetro es una entrada analógica no es necesario declararlo en el point setup muy bien o sea simplemente no lo declaramos no lo declaramos como entrada esto ya lo lo tiene por entendido muy bien por software ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? una preguntita dicen que si debe ser de alguna resistencia específica el potenciómetro o de qué resistencia es perfecto el potenciómetro en realidad pueden tomarlo por ejemplo en este caso se encuentra de 250k por lo general en prácticas ¿no? únicamente para este tipo de prácticas lo que yo siempre aconsejo es que sea de un valor de 1k a 5k así que lo pondremos a ver en 5k muy bien ahí está en 5k ohmios muy bien lo dejaremos ahí pero para las prácticas está más que bueno de 1 a 5k muy bien entonces nuevamente pasamos a esta parte donde estamos habilitando nuestro monitor serial para que nosotros podamos imprimir los datos en pantalla muy bien como estamos hablando de analógico simplemente ponemos analog muy bien estamos escribiendo un pulso analógico no la escritura de pulso analógico únicamente era para esta parte para los pines que eran para el PWM muy bien como esta es una entrada una entrada analógica tenemos que leerla analog read muy bien abrimos y cerramos sus llavecitas le ponemos punticoma y dentro de esto tenemos que decir qué pin estamos leyendo muy bien estamos leyendo el a 0 el al 1 el a 2 el a 5 tal vez muy bien me voy a acercar un poco aquí a mi circuito en este caso estamos utilizando el a 4 para hacer la lectura de nuestro potenciómetro entonces yo lo pongo aquí dentro de mis paréntesis a 4 perfecto yo estoy haciendo la lectura del pin a 4 analógico 4 nosotros vamos a declarar entonces aquí una variable muy bien porque variable porque constantemente va a estar variando gracias a que nosotros vamos a estar manualmente lo vamos a estar variando con la perilla muy bien le vamos a poner de tipo entero lo vamos a llamar simplemente pod sí pod muy bien muy bien ahí está de tipo entero mi pod de potenciómetro muy bien una vez que nosotros estamos haciendo la lectura de nuestra entrada analógica tenemos que almacenarlo en una variable para eso fue la variable que yo me he creado en esta parte superior entonces yo le voy a poner potenciómetro igual a que a la lectura de la entrada analógica lo que vaya a leer el potenciómetro lo va a almacenar en esta variable pod muy bien si lee tal vez un 500 ese 500 lo va a mandar acá muy bien después de haber almacenado esta variable muy bien el dato en la variable le vamos a poner un delay de 100 milisegundos muy bien después de estos 100 milisegundos nosotros vamos a pasar a imprimir nuestro dato en pantalla con el comando serial.println muy bien ¿qué vamos a imprimir? pues lo que se está almacenando en nuestra variable en este caso el potenciómetro que es lo que estamos haciendo en la lectura muy bien vamos a abrir nuestro monitor serie en este caso vamos a iniciar la simulación vamos a ver si tal vez existe algún error muy bien podemos ver en pantalla entonces lo voy a agrandar un poquito más que imprime únicamente cero yo voy a mover la perilla y lo voy a llevar hasta su máxima capacidad y vemos que nos imprime 1023 como máxima capacidad si volvemos a nuestra diapositiva muy bien únicamente para recapitular nosotros tenemos no perdón este es el pin PWM aquí está entrada analógica cuando nosotros hablamos de entrada analógica entonces nuestro rango de variación es de 0 a 1023 entonces aquí se está cumpliendo vemos que la máxima capacidad es 1023 si yo lo llevo a su mínima es 0 si lo dejo tal vez en una parte intermedio por ejemplo ahí está marcando unos 552 hay unos 773 esta es una perilla que ustedes van a mover manualmente muy bien tal como les mostraba aquí en este video en el videito por ejemplo donde yo ahí únicamente hacía palanquita en el potenciómetro lo hacía variar y nos estaba graficando ¿no? de igual manera nosotros aquí en la parte de la esquina muy bien en la esquinita aquí en la parte inferior tenemos un gráfico muy bien si entonces si yo vuelvo a mover mi perillita ahí podemos ver cómo va cambiando ¿no? es lo que yo hacía por ejemplo en el videito que les mostraba les mostraba en la diapositiva muy bien en el powerpoint que era nuestro serial plotter en este caso de este simulador que también es muy bueno podemos ver que tiene todas esas ventajas y las mismas características de imprimir el datito de poder graficarlo ¿no? así que simplemente le ponemos detener la simulación podemos borrarlo muy bien se resetea todo y minimizar si a veces se pregunta dónde saqué ese grafiquito muy bien es de acá de la esquina inferior muy bien donde dice gráfico y ahí tenemos nuestro gráfico pero para que empiece a graficar necesitamos iniciar la simulación muy bien muy bien espero que hasta este punto digamos esté todo comprendido igual si es que hay tienen alguna consulta o alguna duda me lo hacen saber nomás sin ningún problema vamos a ver otra cosa bueno sobre esto sobre la base de este mismo código por ejemplo existe el comando serial.print muy bien y también existe el serial.print ln ¿cuál es la diferencia? esto más que todo es para verlo de manera práctica vamos a decirlo muy bien si lo ponemos este ln significa como una especie de salto de línea muy bien lo que quiero decir es que nuestros datos nos van a imprimir de manera vertical entonces nuevamente voy a iniciar la simulación podemos ver que nuestros datos se están imprimiendo en una columna ¿no? todo vertical en una columna ¿qué pasa si yo le quito este ln? muy bien ¿cómo te vas a ir a ver? iniciamos la simulación vemos vemos que ahora nuestros datos se están imprimiendo de manera horizontal ahora la pregunta es ¿podemos hacer un análisis de estos datos? no no se entiende no se entiende para nada muy bien es por eso que por lo general se utiliza el serial.print ln tal vez alguna ventaja de este comando también que es para imprimir nuestros datos también podemos imprimir mensajes por ejemplo yo lo voy a dejar en comentario o sea como si no existiera esta parte lo voy a dejar en comentario muy bien yo voy a imprimir un mensaje ¿cómo lo hago? utilizo el mismo comando el serial.println por favor hay un micrófono prendido entonces utilizamos el serial.println muy bien y entre comillas dobles muy bien estas comillas dobles no comillas simples por favor esas comillas simples no entre comillas dobles nosotros podemos ingresar un mensaje en este caso un hola tal vez muy bien entonces la lectura del potenciómetro por el momento no lo estoy haciendo uso lo dejé en comentario es como simplemente un comentario no es parte del código inicio la simulación y ahí podemos ver en nuestro monitor serie cómo se va desplegando nuestro mensajito hola muy bien de igual manera si yo le quito este ln muy bien voy a resetear la pantalla poniéndole borrar ahora le pongo iniciar la simulación podemos ver ahí nuevamente que nuestro mensaje se va imprimiendo de manera horizontal pero tampoco se entiende nuestro mensaje no por eso es recomendado utilizar el serie punto print ln para que podemos tener un mejor análisis por así decirlo muy bien podemos combinar estos dos tal vez se pregunta alguien el mensaje y nuestra lectura del potenciómetro si lo podemos combinar y lo vamos a hacer de la siguiente manera muy bien después del delay donde es el segundo de espera yo le voy a poner aquí el mensaje muy bien solamente que no ya no se va a llamar el mensaje ya no va a decir hola sino que le voy a llamar pod pod de potenciómetro pod igual a y aquí al ladito se va a imprimir nuestro nuestro datito muy bien aquí si le tenemos que quitar el ln bien al final no y ahorita lo vamos a ver cómo va funcionando vamos a ponerle esto vamos a subir un poquito más arriba iniciar la simulación y podemos ahí ver que dice potenciómetro igual a 962 y yo lo voy variando ahora vale potenciómetro igual a 1023 podemos variar el rango ahora estamos en cero bien bonito el mensajito ahí lo tenemos cómo se va desplegando un mensaje y a la vez nuestro mismo dato ¿no? perfecto tal vez si alguien le pusiera aquí que se yo el ln iniciamos la simulación ¿qué es lo que va a pasar? fíjense que primero imprime el mensaje pot igual a y abajito imprime el 798 muy bien eso es por qué porque recordemos que el ln es un salto de línea imprime el potenciómetro hace un enter que normalmente nosotros lo conocemos ¿no? por ejemplo ya un enter y bueno aquí no a ver aquí bueno ahí se baja ¿no? se va bajando como si fuera un enter eso es lo que significa nuestro println entonces por eso yo lo quitaba anteriormente vamos a detener la simulación para que todo se pueda imprimir en una sola línea muy bien vamos a ir continuando entonces hasta este punto nosotros ya hemos visto lo que es una una salida analógica y una entrada analógica muy bien en este caso con el componente más básico que es nuestro nuestro potenciómetro muy bien si tienen dudas lo van a ir realizando sin ningún problema aquí tenemos entonces nuestros proyectitos muy bien que tenemos en nuestro foquito donde hemos hecho variar la luminosidad de nuestro foquito LED aquí nuestra entrada analógica y aquí no tengo nada así que este lo vamos a utilizar simplemente lo vamos a poner modificar muy bien y nuevamente nos vamos con nuestro Arduino ¿qué es lo que vamos a realizar en esta práctica? en esta práctica vamos a hacer una combinación muy bien una combinación de entrada analógica y salida analógica ¿qué es lo que quiero decir? muy bien lo que quiero decir es que vamos a realizar este tipo de práctica por ejemplo por ejemplo yo tengo ahí mi potenciómetro mientras yo hago girar la perilla el brillo de nuestro foquito LED está cambiando muy bien aquí hago estoy haciendo variar el potenciómetro y nuestro brillo está variando muy bien esa es la práctica que vamos a realizar entonces en este momento para eso nosotros requerimos nuestro nuestro Arduino muy bien siempre es importante nuestro Arduino vamos a buscar nuevamente nuestro potenciómetro a ver dónde se encuentra aquí lo tenemos y nuestro foquito LED necesitamos su resistencia recordemos que esta resistencia tiene que ser un valor de 220 ohmios o 330 en este caso por lo general yo siempre acostumbro ponerle uno de 330 igual no pasa nada si le ponen uno de 220 ohmios muy bien le ponemos le cambiamos aquí en ohmios y ya lo tenemos hacemos las conexiones bien lo voy a mover un poquito más acá y la resistencia la voy a conectar a GND muy bien ahí lo tenemos el GND aquí en las partes de los pines digitales y salidas analógicas que son los PWM también contamos con un pin GND aquí abajo también contamos con dos pines GND son los mismos pines es como si estuvieran conectados entre sí muy bien bueno en realidad están conectados entre sí para hacer una salida analógica para hacer variar nuestro pistolet la anterior vez utilizamos el pin analógico a 5 en este caso vamos a utilizar a ver el pin número 9 así que lo vamos a conectar ahí simplemente para hacer una variación y que no tenga la misma lo mismo que la anterior para que se vaya viendo que podemos utilizar cualquiera de esos pines analógicos en cuanto a la entrada analógica muy bien aquí tenemos siempre tiene que estar conectado el GND con una patita extrema de nuestro potenciómetro le vamos a cambiar de color en este caso de color negro que va a representar nuestra tierra y posteriormente nuestra fuente de alimentación que son los 5 voltios que nos proporciona el Arduino perfecto lo vamos a cambiar de color rojo la anterior práctica hemos utilizado un potenciómetro muy bien conectado en el pin analógico a 4 muy bien y en la diapositiva por ejemplo estaba conectado en el pin a 0 así que no vamos a utilizar ni uno de esos dos pines muy bien solo para hacerlo variar por ejemplo vamos a utilizar a ver el A2 muy bien igual si alguien me está siguiendo lo puede hacer con otro pin diferente para ver digamos que se puede realizar sin ningún problema lo vamos a cambiar a ver a ver nada más está bien con verdecito tenemos ahí entonces nuestro circuito sin ningún problema ahora vamos a pasar a hacer variar la luminosidad de este foquito LED muy bien con nuestro potenciómetro para eso nosotros nos vamos a nuestro código vamos a realizar la programación muy bien nuevamente nos muestra este código código base así que lo vamos a eliminar porque no lo necesitamos perfecto nos quedamos con nuestras dos funciones principales que es el Void Setup y el Void Loop muy bien primero vamos a iniciar por el Void Setup donde tenemos vamos a declarar nuestro foquito LED como una salida entonces simplemente le ponemos el modo en el que se encuentra nuestro foquito muy bien en este caso sería una salida y donde está conectado nuestro foquito LED nos vamos a acercar un poco más vemos que nuestro foquito LED está conectado en el pin analógico 9 muy bien entonces yo le voy a decir aquí que se encuentra conectado en el pin número 9 esto es una salida o es una entrada es una salida así que simplemente le ponemos Output muy bien tal vez vamos a requerir en este caso de nuestro monitor serial para poder imprimir nuestros datos en pantalla muy bien así que para habilitar el monitor serial muy bien o el monitor serial sí o sí tenemos que poner nuestro comando el serial punto BGIN a una velocidad de 9600 baudios entonces le ponemos serial punto BGIN a una velocidad de 9600 baudios con eso hemos habilitado esto de aquí abajo lo que dice monitor en serie muy bien hemos habilitado para poder imprimir nuestros datos en pantalla posteriormente que vamos a hacer vamos a leer nuestro potenciómetro muy bien vamos a hacer la lectura de nuestro potenciómetro y tenemos que almacenarlo en una variable entonces esa variable simplemente se va a llamar de tipo int también se va a llamar pot muy bien simplemente pot entonces venimos aquí a nuestro void loop le ponemos pot de nuestro potenciómetro y ahí es donde vamos a almacenar los datos que vaya a ser nuestra lectura del potenciómetro como hacíamos la lectura como estamos hablando netamente de analógico iniciamos con analog muy bien y que estamos haciendo con este analógico es una entrada o es una salida como estamos hablando del potenciómetro es una entrada eso es una escritura o una lectura es una lectura porque estamos leyendo lo que nos está mandando el potenciómetro al microcontrolador muy bien que sería nuestro arduino y aquí tenemos que especificar donde se encuentra conectado nuestro potenciómetro si me acerco un poquito más muy bien vemos que la patita del medio es quien me va a enviar el pulso analógico y vemos que está conectado en el pin analógico a dos muy bien entonces dentro de los paréntesis yo simplemente le voy a poner a dos que estoy diciendo que estoy haciendo la lectura analógica muy bien del pin analógico a dos y lo estoy almacenando en la variable pot de nuestro potenciómetro posteriormente nosotros vamos a pasar a imprimir estos datos y lo vamos a probar el código hasta ese momento para ver si tenemos algún error o si todo marcha bien como debería ser ¿no? ¿cómo imprimíamos nuestros datos? le poníamos el serial.print muy bien con serial.print observábamos que nuestros datos se imprimían de manera horizontal y no se podía hacer un análisis de ese tipo de dato así que le vamos a poner el ln para que imprima los datos de manera vertical y se pueda entender muy bien ¿y qué es lo que vamos a imprimir? un mensaje un mensaje es entre doble comillas muy bien en este caso simplemente estamos imprimiendo la variable que es el potenciómetro posteriormente a eso le vamos a dar un pequeño delay que es una especie de una demora muy bien para que se tome su tiempo y no lo ejecute todo de golpe le vamos a poner de 100 milisegundos muy bien hasta ese punto nosotros vamos a hacer las respectivas pruebas entonces tal vez comentarles que por el momento no estoy trabajando con el foquito LED muy bien solamente con el potenciómetro lo vamos a hacer por partes muy bien lo vamos a ir como funcionando el código para que no nos vayamos perdiendo entonces únicamente estoy trabajando con el potenciómetro tengo la lectura del potenciómetro imprimo el dato del potenciómetro con un intervalo de tiempo más o menos de 100 milisegundos entonces yo inicio la simulación muy bien hablo mi monitor serie y vemos que está imprimiendo el 0 que es como la práctica anterior que teníamos muy bien si yo varía mi potenciómetro vemos que marca 1023 muy bien vamos a detener la simulación y nos vamos a centrar en algo vamos a seleccionar nuestro potenciómetro y le vamos a poner en 5K anteriormente se encontraba en 250K muy bien pero le vamos a poner 5K muy bien inclusive pueden hacer la prueba con 1K que es las mejores prácticas entre 1K y 5K perfecto nuevamente vamos a iniciar la simulación vemos que el dato que está imprimiendo es un 0 variamos nuestro potenciómetro está en 1023 y los diferentes valores entonces hasta este punto lo que hemos realizado en el código muy bien simplemente es la lectura de una entrada analógica lo que hemos realizado la anterior vez la anterior práctica ahora vamos a ver cómo trabajamos con nuestra salida analógica al mismo tiempo muy bien recordemos que como estamos hablando vamos a poner aquí doble barrita que es para nuestro comentario o nuestro mensajito que no es parte del código simplemente es para que pongamos nuestros comentarios y podamos saber o reconocer más rápido qué es lo que hacía nuestro código en algún momento después de tanto tiempo por ejemplo eso tienes que anotar en todos tus cuadros y escribir perdón no se escucha la pregunta muy bien vamos a continuar si hay alguna pregunta por favor al encargado me lo va a hacer saber y lo va lo va a comentar la pregunta muy bien por el chat por favor a veces por el audio a veces no se escucha muy bien por favor entonces estábamos hablando de nuestro foquito LED que nosotros lo tenemos conectado en el pin número 9 recordemos que el pin número 9 es una salida analógica por esta pequeña senosoidal inclusive aquí nos dice que de los pines digitales entre paréntesis nos pone que los PWM son aquellos que tienen esta pequeña senosoidal tal como lo ven aquí el arduino tal como lo ven igualito igualito es la placa muy bien no cambia casi nada entonces venimos acá y decimos que el pin número 9 es un PWM muy bien y que hacemos con el pin PWM recordemos que únicamente este pin o bueno en realidad todos los PWM solamente pueden variar entre 0 y 255 muy bien ni más ni menos entre 0 y 255 entre eso no más puede variar ahora ¿cómo es que yo a través de mi potenciómetro que es una lectura de 0 a 1023 lo voy a convertir a una salida de 0 a 255 muy bien entonces si nosotros venimos a ver ¿a dónde es la calculadora? está muy grande ahí cito muy bien si nosotros dividimos en realidad este 1023 muy bien recordemos que el 1023 es la entrada analógica muy bien si este 1023 nosotros lo dividimos entre 4 muy bien vamos a obtener 255 muy bien un equivalente no es exacto porque vemos que aquí tiene un coma 75 muy bien tiene un equivalente a 255 ¿qué es lo que estoy queriendo decir? es que nosotros nuestra escala de entrada que es de 0 a 1023 lo estamos convirtiendo a una escala de conversión a 255 muy bien entonces si yo lo divido recordemos que esta es la lectura del potenciómetro que es de 0 a 1023 ahora si hacemos lo mismo que acabamos de realizar en la calculadora si lo dividimos entre 4 ya no es una lectura muy bien ya no es una lectura de 0 a 1023 ya no es porque al momento que yo lo estoy dividiendo entre 4 lo he convertido a una escala de 0 a 255 y eso es útil si es útil ¿por qué? porque resulta que los pin los pines PWM únicamente trabajan en esa escala muy bien entonces continuamos vamos a correr la simulación vemos que ahí nos está marcando 0 lo voy a llevar a su máxima capacidad y vemos que ahora la máxima capacidad ya no es 1023 ahora es 255 muy bien hemos reducido la escala y eso nos sirve para nuestra salida analógica ¿qué es lo que vamos a realizar ahora? como seguimos en la parte de analógico únicamente vamos a poner analog write muy bien estamos escribiendo en esta parte voy a poner aquí bajito en esta parte estamos escribiendo un pulso analógico muy bien tal como lo dice aquí write estamos escribiendo un pulso analógico y este pulso analógico ¿dónde se lo vamos a mandar? se lo vamos a mandar al foquito led y ¿dónde está conectado nuestro foquito led? pues está conectado en el pin número 9 entonces le ponemos 9 ¿cuál es el siguiente parámetro? recordemos que al principio le poníamos 0 para que se apague y 255 para que se prenda y luego hacíamos un contador para que vaya variando la luminosidad ese contador era una variable ahora ¿de dónde sacamos la variable? pues sacamos de potenciómetro que ya la hemos convertido a una escala de 0 255 simplemente le ponemos potenciómetro y con eso ya estamos enviando los pulsos correspondientes a nuestro a nuestro foquito led muy bien entonces vamos a correr la simulación inicializando perfecto voy a dejarlo esto en escala 0 muy bien ahí vemos que lo dejé mi potenciómetro en escala 0 muy bien tal como imprime aquí los datos en el monitor serie está imprimiendo 0 lo que significa que nuestro foquito led va a estar apagado si yo lo llevo a su máxima capacidad que ahora es 255 ya no 1023 gracias a esa división entre 4 mi foquito va a estar prendido en máxima capacidad si yo lo pongo por decir a media capacidad podemos observar como va cambiando la luminosidad de nuestro foquito led muy bien voy a volverlo a incrementar espero que lo puedan apreciar de mejor manera muy bien y lo voy a volver a disminuir su luminosidad muy bien ahí se encuentra casi apagado muy bien totalmente apagado como que un poquito prendido lo tenemos muy bien entonces hasta este punto nosotros ya tenemos lo que es prácticamente una combinación de lo que es una entrada analógica y una salida analógica sin ningún problema se ha llegado a cumplir el objetivo volvamos a nuestras diapositivas y veremos qué prácticas más tenemos a continuación bueno esto era más que todo para la entrada analógica tenemos el código del circuito muy bien que lo acabamos de explicar muy bien mediante un potenciómetro y todo eso aquí teníamos nuestro potenciómetro al 0% al 50% y al 100% al 100% 1023 0% 0 50% 512 es la lectura que nosotros obteníamos en nuestro simulador muy bien gracias a nuestro monitor serie también acabamos de ver lo que es una entrada y salida analógica al mismo tiempo muy bien conectado a nuestro potenciómetro en este caso en el A0 nosotros lo hemos conectado en el A2 y anteriormente en el A4 estamos variando los pines y nuestro pin nuestro foquito LED conectado en el pin número 6 nuestra salida analógica que es una señal analógica actualmente lo hemos utilizado en el pin número 9 simplemente para hacer algunas variaciones muy bien ahí también tenemos el código respectivo muy bien que todo se les va a facilitar sin ningún problema veamos veamos esta es la misma práctica tenemos conectado un potenciómetro en el pin A3 y nuestro foquito LED en el pin analógico 9 muy bien perfecto vamos a hacer una última práctica muy bien a modo de dónde está muy bien vamos a crear un proyecto más vamos a ver una entrada analógica más vamos a crear un nuevo circuito muy bien vamos a buscar entonces nuestro Arduino nuevamente y ahora vamos a ver un sensor muy interesante algunos le llaman sensor de luz generalmente es conocido como LDR muy bien porque sensor de luz porque simplemente esto este componente cambia su resistividad muy bien de acuerdo a la luz que se someta aplicaciones luz automática nocturna muy bien eso se puede hacer un proyecto por ejemplo si el sol sale el sol le va a iluminar este sensor entonces vamos a hacer que el Arduino apague nuestro foquito LED pero un momento que el sol se vaya a ocultar muy bien se vaya a ocultar entonces nuestro foquito bueno nuestro LDR no va a recibir ninguna luminosidad de luz entonces al no recibir nosotros vamos a decirle vamos a decirle a nuestro Arduino que apague bueno que prenda nuestro foquito muy bien entonces para eso venimos no quiero esto hola vamos a buscar nuestra resistencia ¿me acleo? sí hermana ¿aló? hola hermana ahí alguien con el micrófono activado no lo encuentro perfecto entonces nuestra resistencia para hacerle este circuito que es una luz automática nocturna lo vamos a dejar en un K muy bien ya no 220 ohmios ni mucho menos 330 ohmios un K muy bien aquí se encuentra en uno y ahí está el K ohmios vamos a hacer las respectivas conexiones muy bien nuestro nuestra resistencia la vamos a conectar a tierra que es el comú la vamos a cambiar de color inclusive de color negro muy bien y la patita de nuestro LDR muy bien la vamos a conectar al positivo que es a los 5 voltios que nos proporciona el Arduino ponemos aquí la ponemos en color rojo y ahora vamos a conectar nuestra entrada analógica en cualquiera de estos pinos ya hemos utilizado el A0 el A2 el A4 utilizaremos a ver el A5 muy bien a ver quédate quieto ahí muy bien entonces nuestra entrada analógica lo estamos conectando entre medio de nuestra resistencia de un K y nuestro LDR muy bien una vez que tenemos el circuito vamos a pasar a la parte de la programación únicamente primero vamos a hacer la lectura la lectura de nuestro sensor analógico muy bien venimos a código la parte del texto continuar y nuevamente borramos este código base muy bien como vamos a hacer la lectura de nuestro sensor analógico en este caso el LDR tenemos que habilitar nuestro monitor serie y eso lo habilitamos con el serial punto Beijing muy bien a una velocidad de 9600 Vaudios una vez que tenemos eso recordemos que no es necesario aquí declarar el pin A5 muy bien como una entrada analógica no es necesario así que simplemente nos vamos al void loop y vamos a hacer la lectura de este sensor analógico para eso vamos a crearnos una variable muy bien aquí afuerita de tipo int en realidad ya lo hemos declarado varias veces aquí afuera lo declararemos ahora aquí adentro dentro del void loop muy bien vamos a poner de tipo entero en este caso le vamos a llamar LDR muy bien así es como se llama el sensor muy bien LDR y ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se va a almacenar? para esto tenemos que hacer la lectura analog read muy bien estamos haciendo la lectura analógica y lo vamos a almacenar en LDR abrimos y cerramos sus llaves punto coma y dentro de esta lectura analógica tenemos que ponerle ¿qué pin estamos utilizando? estamos utilizando el pin A5 muy bien ahí lo tenemos el A5 entre medio de nuestra resistencia y nuestro LDR muy bien posteriormente a eso vamos a pasar a imprimir con el serial punto print LN para que imprima los datos de manera vertical muy bien vamos a imprimirlos de manera vertical y vamos a leer este LDR muy bien le vamos a poner un pequeño delay de 100 milisegundos para que se tome su tiempo muy bien vamos a habilitar el monitor serie y vamos a iniciar la simulación muy bien ahí estoy imprimiendo un 6 muy bien este redondito con varios rayitos representa la luz muy bien esa luz puede ser mediante una linterna tal vez si es que está en un cuarto oscuro pueden utilizar una linterna y someterlo a la luz no a su sensor LDR o puede ser una luz natural como por ejemplo les mencionaba el sol ¿no? entonces yo muevo esta perilla muy bien recordemos que este simulador así que estoy por eso estoy moviendo la perilla pero en físico puede ser una linterna muy bien que ustedes estén manipulando o la misma luz del sol muy bien lo llevo a su máxima capacidad y me marca 679 muy bien y su mínima capacidad 6 tal vez alguien se pregunte ¿por qué ya no marca los 1023? esto se debe a esta resistencia que tenemos acá muy bien ¿se puede quitar esta resistencia? pues no siempre necesitamos esa resistencia tenerla en ese punto muy bien es por eso que nuestro rango de variación ha cambiado ahora es de 6 a 679 ¿qué vamos a hacer? como les indicaba vamos a borrar esto vamos a hacer un proyectito muy bien ese proyectito es luz automática nocturna tal como hemos visto nosotros podemos cambiar bueno someterlo a brillo uno ve o la luz natural entonces para eso nosotros vamos a sacar un foco muy bien vamos a utilizarlo como un pin digital como un pin digital que es lo que han visto anteriormente muy bien así que si hablamos de un pin digital disponemos del pin número 2 al pin número 13 cualquiera de esos pines los pines 0 y 1 son pines reservados que normalmente son para transmisión y recepción de datos muy bien así que voy conectando vamos a moverlo un poco más acá ahí está nuestro nuestra resistencia conectado a GND vamos a cambiar el valor de esta resistencia muy bien actualmente se encuentra en un K así que lo vamos a poner a 330 ohmios muy bien venimos aquí le buscamos los ohmios y lo tenemos perfecto ahora como lo vamos a utilizar como pin digital como se los mencionaba podemos utilizar cualquiera de estos pines muy bien del 2 al 3 veamos utilizaremos el pin número 7 muy bien lo vamos a cambiar de color a ver es azul perfecto ya tenemos nuestro circuito armado vamos a hacer vamos a tratar de comprimirlo un poco ahí está perfecto perfecto veamos el de acá muy bien ya le hemos comprimido un poquito el circuito para que se pueda entender vamos a ir a la parte del código muy bien que teníamos hasta este punto hasta este punto simplemente teníamos teníamos la lectura de nuestro LDR que sería nuestro sensor de luz muy bien vamos a declarar en este caso nuestro foquito LED muy bien como salida ¿dónde está conectado? está conectado en el pin número 7 el pin digital 7 entonces venimos acá y le decimos el pin mod en qué modo se encuentra este pin muy bien en este caso el pin se encuentra en el el pin número 7 muy bien y lo vamos a declarar como salida output muy bien una vez que lo hemos declarado como salida volvemos aquí a la parte del código y tenemos que hacer el análisis de estos datos que nosotros estamos imprimiendo para eso una vez más vamos a hacer la simulación hasta este punto muy bien vemos que aquí tenemos el dato mínimo que es 6 si yo selecciono mi LDR muy bien yo le hago clic a mi LDR tenemos ahí el rango para hacerlo variar la luz muy bien si lo lleva a su máxima capacidad es 679 que es cuando supongamos que el sol le está dando por completo a nuestro sensor muy bien así que yo voy a suponer que más o menos por esta altura muy bien más o menos por el medio el sol recién está saliendo lo que quiero decir es que está amaneciendo estamos empezando un nuevo día muy bien y cuánto marca marca 535 muy bien vamos a utilizar ese dato 535 vamos a parar la simulación y aquí arribita entre comentarios lo vamos a poner 335 muy bien que es el ah no perdón 535 es el dato que yo voy a utilizar eso es cuando la luz se encontraba media capacidad es como si el sol recién estuviera saliendo está amaneciendo y todo eso entonces venimos al void loop antes del delay abrimos una sentencia if abrimos y cerramos sus respectivas llaves y dentro del if vamos a poner lo siguiente muy bien vamos a preguntar en este caso por nuestro sensor LDR muy bien que es donde se está almacenando la lectura muy bien y vamos a decir si nuestro LDR en este caso muy bien es mayor mayor a cuánto al dato que hemos rescatado del monitor serial que es 535 si es 535 mayor a ese dato ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a pasar es que dentro de nuestro if nosotros vamos a encender nuestro foquito LED muy bien y como lo encendemos con el comando digital write muy bien este comando lo habían visto en la en la anterior con el anterior tutor muy bien les he enseñado todo referente a los pulsos digitales así que lo vamos a utilizar digital write muy bien estamos escribiendo un pulso digital perfecto y a quién le estamos escribiendo a nuestro foquito LED y dónde está conectado el foquito LED conectado en el pin número 7 si vemos acá pin mod el 7 como salida entonces decimos aquí le vamos a escribir un pulso digital al pin número 7 muy bien y cuál es ese pulso digital nivel alto o sea que se prenda caso contrario que sería nuestro else muy bien ahí tenemos nuestro else que sería el caso contrario ¿qué va a pasar caso contrario? ¿cuál sería el caso contrario primero? que el LDR esté bajo a los 535 ya no es mayor muy bien ese sería el caso contrario si está bajo únicamente vamos a hacer que nuestro foquito LED muy bien ya no esté prendido sino que esté apagado muy bien entonces hasta ese punto lo tenemos todo vamos a probarlo tal vez si existe algún error tal vez o qué es lo que tenemos hasta ese punto perfecto vamos a ver muy bien todo funciona como debería ser perfecto podemos ver que mi perilla muy bien esto representa como la luz del sol está aquí abajo perfecto está en 6 ¿qué significa? que aún no hay sol todo está oscuro perfecto si está todo oscuro nosotros queremos que se prende LED pero está apagado ¿no? y si sale el sol fíjense si sale el sol se prende el foquito LED como que no tiene mucha lógica ¿no? porque ¿de qué sirve que tengamos un foco prendido si ya inició el día? está totalmente iluminado entonces no tiene mucha lógica entonces vamos a invertir estos pulsos en vez de que sea nivel alto lo vamos a poner en nivel bajo y en vez que sea nivel bajo le vamos a poner en nivel alto únicamente vamos a hacer esa variación iniciamos nuevamente la simulación perfecto ahora fíjense hago clic sobre mi sensor LDR vemos que nuestro sol está totalmente no tiene nada de luminosidad o sea totalmente estamos de noche oscuras si estamos a oscuras queremos que nuestro foquito LED se prenda muy bien pero si el sol está saliendo poco a poco muy bien el sol está saliendo poco a poco va a llegar a un punto donde el sol suponiendo digamos a mediodía que sería 12 de la tarde ¿no? a mediodía totalmente iluminado vemos que nuestro foquito LED se apaga se apaga porque ya no es necesario tenemos la luz natural ¿bien? y este es el este es un proyecto por ejemplo que es un luz automática nocturna ¿no? ustedes no sé tal vez salen a una fiesta están volviendo en la noche entonces cuando vuelvan a su casa van a poder ver su foco prendido y no es necesario que la apague automáticamente cuando amanezca su foco se va a prender ¿perfecto? no sé si tienen tal vez alguna consulta hasta este punto ya hemos finalizado prácticamente el avance mientras van haciendo las respectivas preguntas de igual manera como se les va a proporcionar la diapositiva muy bien tengo aquí por ejemplo el correo electrónico muy bien para que ustedes puedan hacerme cualquier pregunta sin ningún problema también estoy dejando mi número de Whatsapp sin ningún problema muy bien también hay un canal de YouTube muy bien es un canal donde he estado subiendo unos videos muy bien como les comentaba soy tutor del Arduino Módulo 1 de la comunidad Arduino Open Source que por lo general se dictan clases cada semestre muy bien entonces estos videos que pueden ver aquí en pantallas son las clases del anterior semestre si alguien gusta puede ingresar ver los videos experimentar un poco más a fondo donde estamos viendo no sé diferentes tipos de circuitos conexión a Bluetooth un proyecto de casa domótica o sea que su casa sea inteligente y todo eso cerraduras eléctricas motores transistores todo eso tal vez una especie tal vez de incentivo para que ustedes puedan animarse a entrar a los cursos que la comunidad dicta cada semestre tal vez si alguien está más avanzado puede ser más adelante ¿no? por favor si tienen alguna consulta o algo estoy atento Oscar acá tenemos una pregunta dice ¿cuál es el voltaje más máximo de la placa Arduino? perfecto a ver el voltaje máximo nosotros cuando bueno cuando estaban viendo el concepto en este caso del Arduino es netamente digital al decir digital nosotros estamos diciendo que nuestro Arduino únicamente funciona con dos niveles tiene su voltaje de referencia en este caso que serían los 5 voltios y los 0 voltios muy bien ese es el voltaje de operación del Arduino 5 voltios eso es lo que máximo soporta ahora si alguien tal vez esos 5 voltios es lo que trabaja nuestro microcontrolador ¿no? y ¿dónde estamos ingresando el voltaje? mediante este puerto USB cuando nosotros por ejemplo aquí pueden ver el puerto USB está desconectado pero cuando nosotros iniciamos la simulación vemos que el puerto USB se conecta a nuestra placa Arduino muy bien nuestra computadora o laptop está proporcionando energía a nuestra placa muy bien y eso hace que le llegue los 5 voltios ahora ¿qué pasa si alguien ya no quiere trabajar con el puerto USB? ya le cargó el código al Arduino ya no quiere trabajar con el puerto USB sino quiere trabajar con este conector jack muy bien quiere conectarle aquí una batería externa muy bien entonces para la batería externa únicamente ustedes pueden conectarle yo por general recomiendo de 6 voltios a los 12 voltios muy bien no se sobrepasen de este voltaje 12 voltios máximo perdón sí 12 voltios está bien 12 voltios muy bien entonces alguien tal vez ha visto algunos circuitos en internet donde utilizaban una batería de 9 voltios muy bien una batería de 9 voltios y lo conectaban y alguien tal vez dice pero el Arduino funciona a 5 voltios ¿por qué no se quema? no se quema porque aquí tiene este chip de acá es un AMS 1117 es un regulador de 5 voltios muy bien entonces ese regulador te lo saca 5 voltios gracias a estos dos filtros te lo filtra la señal a 5 voltios unos pulsos bien exactos y eso es lo que le va a llegar al Arduino muy bien entonces esa sería la respuesta a la pregunta no sé si tal vez tienen alguna otra consulta y si están haciendo más consultas uno primero pide en tu canal de YouTube el que indicaste y otro pregunta ¿cómo sería para un foco de 220 voltios? muy bien para el tema vamos a responder primero al tema del foco muy bien donde indicaban que eran un foco de 220 voltios para eso ustedes necesitan algunos componentes extras vamos a decirlo muy bien que es un relé el relé por lo general nos permite utilizar bueno tener el control a través de la corriente continua muy bien que son los 5 voltios que nos da nuestro arreglamento poder controlar una corriente alterna entonces eso lo logramos a través de un de un relé muy bien vamos a ver tal vez si hay algún relé por acá muy bien aquí hay un relé como que no se entiende mucho pero está muy complicado de analizarlo muy bien vamos a ver otro que les voy a mostrar muy bien es generalmente con el que yo trabajo es un proteus aquí les voy a explicar más o menos cómo funciona un relé muy bien a grandes rasgos la lógica aplica a nivel general muy bien utilizando un relé muy bien ahí vemos que tenemos el relé ese es más o menos el circuito interno que tiene un relé fíjense tiene un contacto esta es una bobinita y dos contactos tenemos nuestra fuente de voltaje o sea a cuánto funciona el relé hay relé que funcionan bueno eso es comercial pueden buscarlo sin ningún problema en las tiendas electrónicas de 3.3 voltios 5 voltios 12 voltios como ser en este caso el más común 5 voltios porque es con lo que se utiliza mayormente el arduino entonces poniéndole una fuente de alimentación por ejemplo a nuestro relé recordemos que esta fuente de alimentación este pulsito acá 5 voltios nos genera nuestro arduino muy bien aquí le conectamos un pin digital al arduino y cuando nosotros corremos vemos que cambia de estado muy bien entonces la respuesta prácticamente sería que para hacer utilizar un foco de 220 voltios es con el uso de relé muy bien en cuanto al tema del canal de youtube se los voy a pasar en el chat muy bien para que ustedes puedan tal vez experimentar un poco más aprender un poco más y todo eso inclusive tal vez animarse a entrar a los cursos que dicta la comunidad cada semestre esa pregunta también están haciendo es que donde pueden obtener más información sobre los cursos que dicta la comunidad perfecto para los cursos de la comunidad ustedes pueden dirigirse voy a bajar un poco esto al facebook muy bien vamos a entrar al facebook y ahí vamos a buscar la comunidad ahí está arduino open source community muy bien este es el logo de la comunidad tal como lo pueden ver ahí lo voy a abrir un poquito más arduino open source community muy bien lo pueden buscar en el facebook muy bien ahí es donde se sube toda la información por ejemplo aquí podemos ver algunas últimas informaciones hace 27 minutos donde son las transmisiones en vivos que nosotros están bueno que la comunidad está transmitiendo con mucha por la conmemoración ¿no? del arduino date muy bien ahí tenemos todo aquí se sube toda la información inclusive la la que estamos en este momento muy bien mi persona y mi compañero José Andrés que estábamos dictando este curso bueno creo que no hay más preguntas así que no sé qué más hola hay una pregunta buenas tardes una consulta ¿le escucho? hola bueno acerca del arduino existen otras versiones de arduino por ejemplo el mega hay unos más pequeños ¿qué diferencia habría con respecto a la programación y a la conexión ¿no? en relación a este circuito que nos está presentando por ejemplo hay uno que es el mini creo que es más pequeñito ¿no? como el circuito es sencillo tal vez se puede aplicar en un arduino más pequeño inclusive es más barato quisiera que nos explique por favor esa parte gracias perfecto en realidad si existen muchos diferentes tipos de arduino ¿no? en este caso vamos a ir a lo básico aquí nos presenta el arduino 1 ¿no? aquí lo tenemos aquí lo tenemos el arduino 1 si existen otros tipos de arduino por ejemplo el arduino el arduino mega la única diferencia es que tiene más capacidad de pines eso por ejemplo no lo tenía previsto en la diapositiva así que se los voy a mostrar en una presentación muy bien el arduino aquí por ejemplo tenemos muchos tipos de arduino ¿no? como lo comentaba el compañero tenemos el arduino el arduino mega que simplemente tiene el microcontrolador ATmega 2560 en este caso hemos visto el arduino 1 que es el 328p inclusive tenemos el arduino nano que es inclusive mucho más pequeño ¿cuál es la diferencia? en realidad todos trabajan en la misma lógica a simple vista podemos ver que el arduino mega tiene mayor cantidad de pines muy bien tiene mayor cantidad de pines ¿qué pasa digamos si ustedes quieren desarrollar un proyecto super grande? por ejemplo un proyecto de domótica a veces el proyecto de domótica requiere de todos los pines por ejemplo recordemos que el arduino 1 solamente tiene del pin número 2 que vamos a disponer al pin número 13 porque el 0 y 1 son transmisión y recepción ¿qué pasa si me faltan pines? yo ya no puedo continuar con mi trabajo no puedo hacer digamos este proyecto de domótica entonces para eso existe por ejemplo este arduino mega que tiene mayor capacidad mayor cantidad de pines tiene la misma lógica por ejemplo si ven el número 9 le declaran ese pin número 9 como salida o como entrada conectan su foquito o su botoncito también tienen esas pequeñas senosoidales que indican los PWM ¿cuáles son las otras ventajas del arduino mega? más adelante por ejemplo si es que alguien se anima a entrar a los cursos de la comunidad en el módulo 2 ustedes van a ver lo que son interrupciones que es un poco más interesante por ejemplo el arduino 1 solamente tiene dos interrupciones en cambio el arduino mega tiene seis interrupciones que también tiene su beneficio trabajar con ellos en cuanto al arduino nano muy bien que es este pequeñito por lo general la mayoría de los arduinos nanos son chinos los que llegan comercialmente la mayoría son chinos para eso se requiere un driver un driver de instalación para que la computadora pueda reconocerlo sin ningún problema muy bien entonces como pueden ver es totalmente pequeño entonces esto mayormente lo utilizan para drones por lo que no es muy grande muy bien el arduino 1 más o menos tiene el tamaño de una tarjeta de crédito la tarjeta de crédito muy bien y el arduino mega un poco más grande que el arduino 1 y este arduino nano es súper pequeñito por eso lo utilizan mayormente para drones por ese tipo de trabajo pero no haga mucho volumen no sé si respondí la pregunta tal vez al compañero sí gracias en respecto a la programación es la misma porque creo los pines coinciden o no sí es la misma por ejemplo si nosotros hacíamos parpadear un led en el pin número 13 como el compañero anterior lo indicaba digital write escribíamos el pin número 13 en alto el mismo código lo pueden pasar a la en este caso al arduino mega con la única diferencia que hay que hacer notar que ya no estamos trabajando con el arduino 1 sino con el arduino mega pero eso no se hace notar en el código muy bien aquí no se hace notar sino se hace notar en la parte de la configuración eso también lo vamos a estar explicando en la siguiente clase muy bien cuando estemos cargando ya la siguiente clase como ya tenemos el concepto básico de entrada y salida digital y entrada y salida analógica ya podemos pasar a armar nuestro autito entonces ahí lo vamos a hacer funcionar en físico tal vez y le vamos a mostrar ahí como como cargar el código y como hacer el cambio si tal vez es una tarjeta arduino 1 o un arduino mega muy bien vamos a mostrar los cambios diferentes cambios ok gracias perfecto bueno creo que no hay más preguntas quizá para finalizar puedas comentarles de los premios que yo creo que van a dar mañana los que tienen asignados las becas Oscar si bien voy a continuar con esa parte de la información para la para mañana vamos a estar sorteando cuatro becas bueno y vamos a decirles cuál va a ser el método para ganarlas el mismo día de mañana para que lo tengan en cuenta ya que la continuación bueno esta es una mitad de la clase aún nos queda que abarcar cierta parte queremos alcanzar a llegar el a obtener un carro controlado por bueno por comandos que lo vamos a hacer por medio del arduino entonces manténgase al tanto mañana vamos a estar en el mismo en el mismo área bueno entonces para finalizar yo creo que a todos los que han entrado se les lleguen llegó la invitación a su correo electrónico es el mismo enlace a la misma hora por si acaso acceden nomás al mismo correo igual les va a llegar una notificación si tienen algún problema y Andrés por si acaso preguntan que mañana que van a llevar de que va a tratar la clase de mañana ok el día de mañana vamos a enfocarnos en el manejo de motores y también el puente H que son conceptos básicos para poder comprender cómo manejar un carrito y bueno diseñarlo para que tenga movimientos hacia adelante hacia atrás y este puede hacer mueble claro que se pueden hacer grandes implementaciones a partir de este punto por eso mismo les sugerimos tener atención a todos los mensajes que se vayan a dar en el transcurso del día de hoy día y de mañana bueno entonces yo creo que con esto damos finalizado la clase de hoy y tal vez comentarles es que se les va a enviar a sus correos las diapositivas para que ustedes puedan contar con ellas mismas y pueden estar realizando las prácticas pueden estar practicándolo de la misma forma el material empleado por mi persona en esta sesión ya está puesto en el chat de bueno el zoom así que está comprimido pueden descargarlo lo descomprimen y tienen los códigos tienen la presentación un gusto poder haber participado espero su asistencia para el día de mañana bueno gracias nelson y gracias andrés por la clase de hoy estaba muy interesante fue todos estaban indicando que estaba muy bien explicado así que mañana esperemos que estemos con los mismos ánimos así que yo creo que nos vemos mañana entonces ya cumplimos el horario alguna palabra para despedirse muchísimas gracias a todos por haberse unido y sacarse ese tiempo para poder aprender un poquito más de esto del del arduino y espero poder verlos el día de mañana con los mismos ánimos gracias a todos listo entonces nos vemos el día de mañana de cualquier manera ahí está en el grupo del telegram también ahí se va a enviar cualquier notificación que tengamos entonces eso es todo por hoy nos vemos mañana un gusto a todos los participantes y a los instructores Nelson y Andrés damos por finalizado el día de hoy el enlace del grupo creo que no lo tienen algunos lo voy a pasar y mientras tanto eso sería todo por el día de hoy gracias por su asistencia en un segundo lo paso al chat gracias a todos Gracias. 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 Gracias.